¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Sí! Y hoy estamos en la fábrica de vidrio Boulder Bend en Leavenworth, Washington. ¡Guau! ¡Y miren estos! ¡Guau! Estas son esculturas de vidrio. ¡Guau! ¡Son muy frágiles! ¡Guau! Voy a ser muy cuidadoso. ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Sí! ¡Pueden poner todo tipo de cosas aquí! ¡Ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren qué colores más vivos! ¡Guau! ¡Tengo mucha curiosidad por saber cómo lo hicieron! ¡Sí! ¡Todas están hechas a mano! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Hechas a mano! ¡No están hechas con máquinas o cosas así! ¡Cada una de estas está moldeada o soplada! ¡Sí! ¡Las hacen dos personas justo aquí! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Vengan! ¡Guau! 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 ¡Miren esto! ¡Parece un plato azul y blanco! ¡Ja, ja! Podría poner toneladas de comida y comérmela toda en... ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Pueden usarlo para decorar! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Azul y naranja! ¡Mis dos colores favoritos! ¡Guau! ¡El vidrio es genial! ¡Porque miren qué duro es! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Ja, ja! ¡Pero cuando lo calientan mucho... ¡Sí! ¡Se vuelve líquido! ¡Como la miel! ¡Ja, ja! ¡Amo la miel! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Miren este lugar! ¡Guau! ¡Hay tantas máquinas increíbles aquí! ¡Y herramientas! ¡Sí! ¡Vengan a verlo! ¡Guau! ¡Miren todas estas! ¡Ja, ja! ¡Parecen tijeras! ¡Ja, ja! ¡Pero se usan para el vidrio! ¡Sí! ¡Las investigaremos más tarde! ¡Ja, ja! ¡Pero ahora vengan a ver esto! ¡Guau! ¡Miren todos estos colores! ¡De hecho, son grandes trozos de vidrio! ¡Guau! ¡Qué color es este! ¡Sí! ¡Es rojo brillante! ¿Los oyen? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ok! Tenemos de color rojo, color naranja, color amarillo, color verde... ¡Algunos son turquesa, aquí! ¡Y verde azulado! ¡Y tenemos de color azul! ¡Y parece que tenemos morado! ¡No puedo olvidarme del blanco! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Estoy muy ansioso por ver qué haremos con vidrio hoy! ¡Guau! ¡Miren todas estas varillas de vidrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Son geniales! ¡Ja, ja! ¡Tienen colores en el interior! ¡Guau! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Veamos qué más tienen aquí! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Sí! ¡Esto es un lindo banco! ¡Aquí es donde hacen rodar una vara de metal y el vidrio está al final! ¡Tenemos una pequeña... ¡Parece una pequeña espátula de metal! ¡Pueden aplanar el vidrio! ¡Uuuh! ¡Grandes pinzas! ¡Ja, ja! ¡Guau! Tenemos unas hisallas de diamante. Cada una de estas herramientas tiene un uso distinto para el vidrio. ¡Oh! ¡Miren aquí abajo! ¡Una paleta grande! ¡Guau! ¡Y parece que el vidrio la volvió... bueno, algo negra! ¡Está un poco quemada por el tiempo! ¡Lo cual es genial! ¡Ey! ¡Aquí vamos! ¡Ey! ¡Y esto es un quemador! ¡Sí! ¡Parecido a un soplete! ¡Sí! ¡Sale una linda llama por aquí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ey! ¡Miren! ¡Es como un bol! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Ja, ja! ¡Apuesto a que ponen el vidrio allí! ¡Ok! ¡Vamos a explorar! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Esto es un horno! ¡Aquí es donde se pone el vidrio y luego se calienta! ¡El horno está muy caliente! ¡Claro que no voy a tocarlo! ¡Oh! ¡Aunque está muy cálido! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Son pequeños pedacitos de vidrio! ¡Guau! ¡Son tan coloridos! ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Naranja y amarillo! ¡Morado! ¡Oh! ¡Y no se olviden de mis dos colores favoritos! ¡Azul y naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es genial! ¡Guau! ¡Miren esta estación! ¡Parece el puesto de seguridad! ¡Ya me conocen! ¡Yo amo la seguridad! ¡Miren esto! ¡Ja! ¡Miren estas enormes manoplas! ¡Ja, ja! ¡Así pueden sostener el vidrio súper caliente y no quemarse! ¡Guau! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Aquí abajo! ¡Guau! ¡Parece que tenemos un casco! ¡Ja, ja! ¡Cómo me veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me veo gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Me encanta el equipo de seguridad! ¡Sí! ¡Los mantiene protegidos! ¡Oh! ¡Otro horno! Aquí es donde se coloca el vidrio terminado para enfriarlo lentamente. ¡Guau! ¡Y otro horno! ¡Pero este horno está muy, muy caliente! Aquí es donde está todo el vidrio puro. ¡Sí! Está básicamente el líquido ahí dentro. ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Este es un soplete! ¡Otro lugar caliente que seguro no voy a tocar! ¡Guau! ¡Hay tantas cosas increíbles aquí! ¡Pero sí! ¡Debemos ser muy, muy cuidadosos! ¡Ey! ¡Miren! ¡Sí! ¡Miren estos tubos! ¡Algunos tubos tienen agujeros! ¿Ven eso? ¡Sí! ¡Ahí es donde el soplador de vidrio sopla a través del tubo! Y del otro lado es donde está el vidrio. Y luego el aire lo expande como cuando hacen un globo... ¡Con goma de mascar! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Este es el sector de los tubos! ¡Miren esto! Estos se usan y están muy fríos. Y por eso puedo tomarlos. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Eso es genial! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Grandioso! ¡Guau! ¿Qué están haciendo? ¡Guau! ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes dos? Yo soy Craig. Yo soy Jory. ¡Oh! Encantado de conocerlos. Yo soy Blippi. ¿Qué están haciendo? Estamos soplando vidrio, haciendo corazones. Nos encanta hacer corazones. ¡Guau! Están soplando vidrio y haciendo corazones. ¿Les molestaría mostrarnos un poco? Nos encantaría. ¡Asombroso! ¡Guau! ¿Por qué lo dejas en el aire? Estoy usando la gravedad. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la forma de ese hermoso corazón. ¡Oh! Esas parecen pinzas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¿Ven lo que está haciendo? ¡Sí! ¡Es un corazón! ¡Sí! ¡Un símbolo del amor! ¿Por qué lo estás colocando ahí? Lo ponemos aquí para que se enfríe lentamente. Si se enfría demasiado rápido, se quiebra. Permanece aquí todo un día a 920 grados y después de eso se enfría en un periodo de dos días. ¡Wow! ¡Eso es genial! Estoy muy ansioso porque se enfríe. Así podemos ver el corazón. ¿Vieron eso? ¡Fue increíble cómo hicieron ese corazón! ¡Ja, ja, ja! Ahora yo tengo que hacer un corazón. Lo primero que debo hacer es usar mis gafas de seguridad. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Cómo me veo! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Sí! Ahora estoy listo. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Primero deben hacerlo rodar! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es muy divertido! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Bien! Ahora lo estamos calentando. ¡Elegí azul y naranja. ¡Mis dos colores favoritos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Cuáles son sus colores favoritos? ¡Oh, color! ¡Wow! ¡Qué buen color! ¡Ja, ja! ¿Ven cómo lo hago girar? ¡Sí! Es porque la gravedad empuja el vidrio hacia abajo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está muy caliente! ¡Sí, ten cuidado! ¿Bien? Bueno... ¡Ahora lo haré rodar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Así! ¡Continúa girándolo! ¡Oh! ¡Así es! ¡Oh! De esa manera. Continúa. ¡Oh! ¡Ok! ¡Eso es! ¿Sigo haciéndolo? ¡Sí, claro! Así. Luego puedes detenerte. ¡Ok! Puedes dejarlo enfriar ahora. Se... Estuvo moviendo mucho. ¡Correcto! Debemos dejarlo enfriar así cuando lo cubrimos con más vidrio caliente no se pierde el control y no gotea el segundo vidrio. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ahora se está enfriando un poco! ¡Wow! ¡Eso se ve muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¡Wow! Es increíble como el vidrio es muy duro cuando está frío, pero cuando lo calientan a temperaturas muy altas, toma una consistencia como la de la miel. ¡Me encanta la miel! Pero por supuesto que no voy a comer este vidrio o miel porque eso me quemaría. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven lo que está haciendo? Está usando ese artefacto con forma de cuchara para hacerlo rodar. ¡Miren qué liso y circular se ve! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Un poco más de calor! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Lo primero que debemos hacer es golpearlo, pero seguir girándolo. ¿Aquí vamos? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! Le daré un poco más de forma. ¿Dirían que esto es un corazón? ¡Sí! Ok. Le daré un poco más de calor. Y luego, unos últimos toques para darle forma. ¿Bien? Ok. Voy a darle los últimos toques. Y luego, desde ahí... ¡Wow! ¿Bien? ¿Qué tal? ¡Se ve muy bien! Luego... ¡Ahora jalemos de esta punta un poco más! ¡Perfecto! Luego... ¿Qué tal justo aquí? ¡Wow! ¿Un poco mejor la raya? ¿Intentaré centrarla? ¡Ja, ja! ¡No mucho! Bueno, ya está bien. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Cómo se ve? ¡Se ve muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! Ahora van a darle los últimos retoques. Y luego, lo van a sacar de la varilla de metal. De los últimos qualche pancare visual. ¡Esperبد, man! ¡ clone! ¡Eso fue muy divertido! ¡14 suerte! Buena vida. ¡Vamos a ver inmediato! ¡hi, io! ¡Sí te rumbo! ¡Ch negotiation! ¡Ay! ¡ذا! ¡Ya! ¡Eh! ¡ bigger! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ya! ¡Anda gracias! Gracias por ver el video. Ahora, lo damos vuelta porque recién rompimos el vidrio, ¿no? Lo estamos calentando, metiendo eso adentro y luego le vamos a poner un sello. De esta manera. ¡Woohoo! ¡Nos divertimos mucho en la fábrica de vidrio Boulder Bend con ustedes hoy! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Hey! ¡Repasemos lo que hicimos! ¡Sí! Ellos hicieron esta lámpara colgante. ¡Wow! ¿Recuerdan cómo lo soplaron y lo agrandaron y lo expandieron? ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! Esto es muy bonito. Luego hicieron esto que es azul y blanco y es un bol. ¡Wow! ¡Se pueden poner muchas golosinas adentro! ¡Wow! ¡Hacen un trabajo increíble! ¡Wow! Luego hicieron un corazón. ¡Sí! ¡Utilizaron amarillo y naranja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Eso es tan genial! Y luego... ¡Yo pude hacer un corazón! ¡Sí! ¿Recuerdan los dos colores que usé? ¡Sí! ¡Azul y naranja! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Hicimos un trabajo muy bueno con este corazón! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Eso fue genial! ¡Fue increíble que cuando se enfriaron! ¡Sí! ¡Se volvieron... ¡muy duros! ¡Sí! Luego, cuando estaban muy calientes... ¡Sí! ¡Eran como un líquido! ¡Wow! ¡Sí! ¡Parecido a la miel! ¡Pero no es miel! ¡Es vidrio! ¡Ja, ja! ¿Bien? Bueno... Creo que debería irme ahora... ¡Ja, ja! Este es el final de este video... Pero si quieren ver más de mis videos... Lo único que tienen que hacer... ¡Es buscar mi nombre! ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I... P-P-I... ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Hola! Soy yo, Blippi... Y hoy estoy en el Centro Circense Sin Apps... En Auburn, Washington... ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy colorido! Y aquí es donde los niños vienen a aprender habilidades de circo... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Soy la entrenadora Crystal... Y les voy a enseñar habilidades circense... ¡Sí! ¡Qué emoción! Primero hay que quitarse las zapatillas... ¡Ok! ¡Me voy a quitar las zapatillas! Bueno... ¡Aquí vamos! ¡Una zapatilla! ¡Dos zapatillas! ¡Muy bien! Ya me quité las zapatillas... ¡Ahora vamos a aprender! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es increíble! ¡Miren todas las cosas geniales que hay por aquí! ¡Oh! ¡Sí! Como... ¿Pelotas de malabarismo? ¡Ja, ja! Después las vamos a usar... ¿Plumas? ¿Qué hace esto aquí? ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Miren! Tenemos una cuerda floja... Después vamos a practicar equilibrio aquí... ¡Wow! ¡Un trampolín! ¡Estos son muy elásticos! ¡Me dan muchas ganas de saltar! Pero quizás primero debería entrar en calor... ¡Y elongar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! Parece una barra de la que puedes colgarte... ¡Wow! ¡Oh! ¡Una tela acrobática! ¡Wow! ¿De qué color es? ¡Sí! Esta es de color morado... ¡Ah! Y por aquí... ¡Hay otra! Esta es de color amarillo... ¡Ja, ja, ja! Ok, basta de jugar... Vamos a entrar en calor... Así podemos elongar y divertirnos un rato... ¡Ah, hola! ¡Ey, Blippi! ¿Listo para entrar en calor? ¡Sí! ¡Estoy listo! Vamos a ir y volver corriendo hasta la pared azul... para preparar nuestros cuerpos para entrenar... ¿Listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mírenme! ¡Estoy corriendo! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, formemos un círculo en el medio... Ok... Círculos con los brazos hacia atrás... Tenemos que preparar nuestros brazos para colgarnos de la tela y el trapecio... ¡Wow! Ahora hacia adelante, como si estuvieras nadando... ¡Bien! ¡Mírenme! Estoy haciendo círculos grandes con mis brazos... Ahora vamos a sentarnos como mariposas... ¡Juntamos las plantas de los pies para formar una mariposa! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estoy aleteando como una mariposa! ¡Sí! Las mariposas primero son orugas... Y después de una metamorfosis... ¡Se convierten en hermosas mariposas! Ok, cierren sus alas y estírenlas hacia adelante... ¡Vamos a volar hasta la luna! ¡Sujeten sus pies! ¿Listos? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! Hagámoslo una vez más... ¡Esta vez contamos desde tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora nos ponemos de pie. ¿Entraste en calor? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a hacer cosas de circo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¿Vieron lo alto que saltaba? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren lo que hace ella! ¡Es genial que los niños puedan venir aquí... aprender habilidades circenses! ¡Wow! ¡Mírala! ¡Wow! ¡Es muy buena usando tela acrobática! ¡Miren lo que hace! ¡Wow! ¡Miren esta parte! ¡Esto es genial! ¡Ven estas hojas grandes de papel en la pared! ¡Sí! ¡Tienen cosas escritas! ¡Sí! ¡Como metas! Y una vez que las alcanzas, puedes escribir tu nombre en la hoja. ¡Vamos a verlo! ¡Sentarse en el aire! ¡Wow! ¡Eso significa que todas estas personas que escribieron su nombre aquí... ¡Sí! ¡Lograron hacerlo! ¡Como Neil, Alisa, Jonah, Zoe... ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Veamos qué más! ¡Um... ¡Wow! ¡Vuelta con las piernas estiradas! ¡Wow! ¡Eso es difícil! ¡Pero miren todos los que lo hicieron! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Uh! ¡Malabares con seis clavas! ¡Wow! ¡Eso sí que es difícil! ¡Sí! ¡Y nadie logró hacerlo! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Mmm! Tengo una idea. ¿Qué les parece si elijo una de estas metas y trato de hacerla? ¡Eso suena muy divertido! ¡Ehm! ¡Oh! ¡A ver esta! Rodar hacia adelante parándose sin las manos. ¡Ah! ¡Parece divertido! Es como una voltereta, pero al final, cuando te paras, no puedes usar las manos. Sí, creo que tengo que intentarlo. ¡Va a ser muy divertido! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! Aquí tienes. Ahora puedes ir a escribir tu nombre en la hoja. ¿En serio? ¡Esto es asombroso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Ok, aquí vamos. Ahora vamos a escribir mi nombre. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Sí! ¡Blippi! 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 ¡Wow! ¡Miren esta área! Hay muchas cosas increíbles. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! Parece un arco iris. ¡Wow! Sí, tenemos algo morado. ¡Wow! ¡Aros morados! ¡Wow! ¡Miren esto! Y después tenemos unos aros azules. Tenemos unos aros verdes. Tenemos amarillos. Y tenemos unos aros rojos. Son un poco naranja, pero digamos que son rojos. Y tenemos aros rosas. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Son muy coloridos! ¡Hey! ¿Qué forma es esta? ¡Sí! ¡Los aros son círculos! ¡Miren esto! ¡Wow! Quizás pueda hacer malabares con estos. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se me cayó uno! ¡Qué gracioso! ¡Miren esto! También puedes girarlos en tu brazo. ¡Wow! ¿Qué tal si lo intento usando muchos aros? ¡Esto va a ser grandioso! ¡Listos! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Miren esto! Este giro se llama panqueque. Y puedes practicarlo haciendo así. ¡Sí! Tratando de darlo vuelta. ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos a guardarlos! ¡No nos olvidemos de este! ¡Ok! Ahora que eso ya está organizado y guardado en su lugar, entonces podemos usar otras cosas. ¡Wow! ¡Como esto! Esto parece una pluma de pavo real. ¡Wow! ¡Los pavos reales son hermosos! ¡Ah! ¿Alguna vez vieron un pavo real? ¡Wow! ¡Sí! Cuando abren sus alas se ven muy elegantes. Pero hoy lo que voy a hacer es tomar esta pluma de pavo real y tratar de hacer equilibrio. ¡Ok! ¡Ok! ¡La voy a poner en mi dedo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! Estoy haciendo equilibrio tratando de que no se caiga al piso. ¡Wow! ¡Wow! Puedo hacerlo parado en el mismo lugar o también puedo hacerlo mientras me muevo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Listos? Voy a intentar ponerla sobre mi nariz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy haciendo equilibrio! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Hacer equilibrio es muy divertido! ¡Ja, ja! ¿Qué más tenemos aquí? Y… ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Tenemos unas… ¡Oh! ¡Ja, ja! Unas varas. Y tenemos… ¡Unos platos! ¿Cuántos platos tengo aquí? ¿Sí? ¿Uno? ¿Dos? ¡Tres platos! ¿Y de qué color son? Sí, azul, rojo, ¡sí! ¡Y amarillo! Ok, usemos el azul, que es uno de mis dos colores favoritos, y hagámoslo girar. ¡Wow! ¿Eso es? Sí, ¿ven cómo gira y se mantiene en equilibrio? Sí. Bueno, hey, estos platos son de plástico. No intenten esto en sus casas, con los platos de su casa, porque si se caen, se rompen. ¡Wow! Sí, estos son platos de circo. ¡Gira, gira, gira! ¿Listos? ¡Wow! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Aquí vamos! Ok, no voy a intentarlo otra vez. Ok, guardemos esto y veamos qué más hay. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Muchas pelotas de malabarismo! ¡Sí! Ya me conocen, me encantan los malabares, ¿o no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ah! ¡Cuántos colores! ¡Miren esto! Esta me hace acordar a una abeja. ¡Sí! Las abejas son geniales porque hacen miel. ¡Ya! ¡Me encanta la miel! Bien, esta es de color rojo y negro. Y azul y blanco. Verde y negro. Ok, voy a elegir tres pelotas. ¿Qué tal? Ah, estas tres. ¡Ja, ja! Muy bien, ¿listos? Me arrodillaré y empezaré a hacer malabares. ¡Wow! ¡Hacer malabares es muy divertido! ¡Es bastante difícil! ¡Wow! 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 Pero si practicas mucho, puedes hacer muchas cosas increíbles. ¡Ja, ja! ¡Sí! Muy bien, ahora miren esto. Voy a hacer malabares con todas estas. ¿Listos? Ok, esto va a ser muy difícil. ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Muy bien, ahora debería juntarlas. Muy bien, veamos qué más hay por aquí. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Aros hula hoops! ¡Sí! ¡Me encantan los hula hoops! ¡Sí! Tomemos algunos de estos. Muy bien, síganme. ¡Wow! Tome tres hula hoops. ¡Sí! ¿De qué colores son estos aros? ¡Sí! Este es naranja, amarillo y rojo. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno la hoops! ¡Sí! ¿Este? ¡Sí! Es azul con brillo plateado. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Cuál es su color favorito? ¡Wow! Ese es un gran color. Mis dos colores favoritos son el azul y el naranja. ¿Y este? ¡Sí! Este es de color morado y tiene destellos plateados brillantes. ¡Sí! ¡Usemos este! Muy bien. Primero voy a intentar hacerlo girar en mi brazo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! Muy bien. ¡Aquí vamos! Tengo una idea. Ahora que están en el suelo, podemos separarlos y tratar de saltar de uno a otro. ¡Sí! Muy bien. ¿Qué tal si saltamos como ranas? ¡Ruac! ¡Ruac! ¡Ja, ja! ¡Ruac! ¡Ruac! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué divertido fue aprender todas estas habilidades circenses! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¿Recuerdan esto? Esta es la cuerda floja. ¡Wow! ¡Sí! Y vamos a intentar hacer equilibrio sobre ella. Parece muy difícil porque es muy pequeña. ¡Wow! ¡Ja, ja! Muy bien. Intentémoslo. Bien. Súbete a esta plataforma y te vas a parar bien derecho y mirar hacia allí. Muy bien. Yo voy a quedarme aquí por si te caes. ¿Está bien? ¡Perfecto! ¡Aquí voy! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me caí! Pero está bien. ¡Hágámoslo de nuevo! Aquí vamos. ¡Wow! ¡Me caí de nuevo! Pero fue muy divertido. Muy bien. Intentemos una tercera vez. ¡Ja! Aquí vamos. Puedo hacerlo. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Lo estoy haciendo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Vieron eso? Sí, fue muy difícil. Y se siente muy bien lograr algo que es súper difícil. ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Ok. Primero voy a empezar rodando. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Y ahora, equilibrio. ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! Y ahora, caminar con las manos. ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! Esto fue muy divertido. ¡Divertido! ¡Sí! Pero, este es el final de este video. Y si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a dele... trearlo? ¿Listos? B-L-I-P-P-I. ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! Y miren dónde estamos. ¡Sí! Estamos en el Fantastic Playtorium en el Centro Comercial de Tacoma en Washington. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola, Blippi! ¡Diviértete! ¡Sí! ¡Vamos! Lo primero que debemos hacer es quitarnos las zapatillas. Una zapatilla. ¡Dos zapatillas! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso fue divertido! ¡Girar y girar! ¡Ey! ¡Un piano! ¡Ja, ja, ja! ¿No estuvo increíble? ¡Sí! ¡Wow! ¡Parece que tenemos un círculo! ¡Quizás, si nos sentamos aquí, podamos dar vueltas al revés! ¡De una vuelta al revés! ¡Wow! ¡Una vez! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Un tobogán! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por último! ¡Sigamos girando! ¡Wee! ¡Wow! ¡Me encanta girar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy tan mareado! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Estoy disparando estas pelotas con un arma de juguete! ¡Wow! ¡Vayamos del otro lado para ver si puedo dar en el blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue increíble! ¡No di en el blanco, pero seguro estuve cerca! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Hablando del blanco! ¡Miren! ¡Miren ahí arriba! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Ven los colores del blanco? ¡Sí! ¡De afuera hacia adentro hay rojo, amarillo, verde, morado, azul y rojo de nuevo! ¡Ey! ¿Saben cómo se llama el centro del blanco? ¡Se le llama ojo de toro! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren todas estas pelotas! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Tengo una idea. Las colocaremos aquí. Y... ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue genial! El aire sopla las pelotas. ¡Sí! De abajo hacia arriba. Ok. Tengo una idea. Veamos cuántas pelotas puedo sostener. ¡Oh! ¡Se me cayó una! Ok. Veamos el número final. ¿Vieron eso? Dos se cayeron. Así que empezamos desde dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ocho pelotas! ¡Wow! Eran muchas pelotas las que cargaba en mi mano. Ok. Veamos de qué colores son. Aquí vamos. Hay rojo, morado y naranja. ¡Wow! ¿Saben qué puedo hacer con tres pelotas? ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! Me balanceo sobre estas cosas circulares. ¡Wow! ¡Un segundo! ¿Qué es esto? ¡Es una pelota con puntas! ¡Woohoo! ¡Ja! ¡Ey! Muy bien. La voy a hacer girar muy rápido. ¡Wow! ¡Ja! Ok. Ahora para el otro lado. ¡Wow! Ok. Ahora voy a hacerla girar muy lento. ¿Listos? ¡Woohoo! ¡Se ve increíble! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Ja! Ok. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Miren esto! ¡Me balanceo sobre espinas de cactus! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Miren estos! ¡Oh! ¡Casi que no paso! ¡Me estoy aplanando! ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Estos son dos grandes cilindros naranjas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Wow! ¡Ah! Ok. ¡Sigamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Parece un columpio! ¡Wee! ¡Ja! ¡Ja! ¡Wee! ¡Ja! ¡Ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Es como relajante! ¡Ah! ¿Estuvieron en un columpio antes? ¡Sí! ¿En el parque? ¿O patio de juegos? ¡Son muy divertidos! ¿Ven cómo mantengo el ritmo al inclinarme hacia adelante? ¿Cuándo va hacia adelante? ¿Adelante? ¿Adelante? Ahora me inclinaré hacia atrás. ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Atrás? ¡Adelante! ¡Ja! ¡Es fantástico! Ok. Vayamos por ahí. Muy bien. Ahora intentaré saltar este cilindro giratorio. ¿Qué colores son estos antes que nada? ¡Sí! Son azul y amarillo. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eso fue gracioso! ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Hey! ¡Miren estas! Sí, te balanceas sobre ellas. ¡Miremos los colores! ¡Wow! 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 ¡Ja! Ok. Muy bien. Parecen blancos, ¿no? ¡Sí! Ok. ¿De qué colores son? ¡Hay dos de mis colores favoritos! Sí, empecemos de afuera hacia adentro. Bueno, este es el color naranja. ¡Sí! ¡Ya lo sabían! ¿Qué color es este? ¡Sí! ¡Amarillo! Y el centro del círculo es de color azul. ¡Sí! ¡Dos de mis colores favoritos! ¡Azul y naranja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ja! ¡Más balanceo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Peldaños para balancearse azules y naranjas! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Más desafíos! ¡Amo los desafíos! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy girando! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ok! ¡Contemos cuántas veces giro en el último! ¿Listos? ¡Aquí voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ahora estoy muy mareado! ¡Wow! 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 ¡Bien! ¡Ahora es momento de balancearme! ¡Wow! 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 ¿Ven cómo gira? ¡Ja, ja! ¡Hace que sea muy difícil pararse! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Rojo! ¿Verde? ¡Gris! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Tenemos un tubo amarillo y uno gris blancuzco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Ey! Si lo giran para la derecha, se ve así. Esta es la dirección en que giran los relojes analógicos. Y se llama en sentido horario. ¿Sí? ¿Ven eso? ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Vamos en el sentido opuesto! ¡Sí! Esto es girar a la izquierda. ¿Ven? Izquierda. Y izquierda. Y se llama antihorario. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Aquí va! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos! Muy bien. Digamos los colores. ¿Rojo? ¿Gris? ¿Verde? ¡Oh! ¡Esperen un segundo! ¡Ja, ja! ¡Dije verde! Este no es el color verde. ¿Qué color es? ¡Sí! ¡Es el color naranja! ¡Pero hay! ¡Miren aquí! ¡Ja, ja! ¡Soy tan torpe! Este es el color verde. ¡Hagámoslo nuevamente! ¿Listos? ¿Naranja? ¿Verde? ¿Rojo? ¡Gris! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Guau! 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 ¡Miren esto! ¡Es como una telaraña! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Soy como un insecto en la telaraña! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué gracioso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Este es un tobogán! ¡Sí! ¡Me encantan los toboganes porque empiezas en la cima y la gravedad te lleva hacia la base! Y según lo inclinado que esté, eso determinará lo rápido que vas. Y también otras cosas como la fricción y la velocidad del viento y la resistencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Como sea! Por ahora, apuesto a que voy a ir muy rápido. ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Guau! ¡Ah, sí! ¡Eso fue genial! ¡Me encanta bajar por el tobogán! ¡Es tan rápido! ¡Y me encanta aprender! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo-hoo! ¡Amo saltar en un trampolín! ¡Woo-hoo! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Voy a saltar muy alto! ¡Guau! 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 ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Ahora voy a saltar muy bajo! ¡Ahora voy a saltar muy bajo! ¡Hah! 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 ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Hah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ha sido muy divertido! ¡Jugar y aprender! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Yo también! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Wow! ¡Y miren dónde estamos! ¡Wow! ¡Qué tienda genial! ¡Hey! ¡Esperen un segundo! ¡Estamos en la Academia de Artes Escénicas Alegro en Kent, Washington! ¡Sí! ¡Ya saben cuánto me gusta bailar! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Pueden venir a este lugar y bailar en uno de sus estudios y hasta quizás puedan tomar una clase! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja! ¡Esto será muy divertido! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Emily. ¿Quién eres tú? ¡Oh! Yo soy Blippi y vengo para la clase. ¡Asombroso! ¡Suena muy divertido! ¡Sí! ¿Qué debería hacer? Bueno, puedes pasar y entrar al estudio y luego yo voy a darte una clase de baile. Así que pasa y ponte a elongar. ¡Ok! ¡Vayamos a elongar y a entrar en calor! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Este es un estudio de baile! ¡Aquí es donde ustedes y yo vamos a aprender a bailar con Emily! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Hay un piso muy liso! ¡Sí! ¡Y realmente brillante! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Woo-hoo! ¡Miren esto! ¿Esto? ¡Sí! ¡Parece un espejo! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Los estudios de baile tienen espejos frente a ti y así puedes practicar tus pasos de baile! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Y ver cómo lo hiciste! ¡Definitivamente lo hice muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¿Recuerdan lo que dijo Emily? Sí, debemos elongar y entrar en calor antes de que ella venga a darnos la clase de baile. Ok, primero lo primero. Tengo que quitarme las zapatillas. ¡Uh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Apestan! ¡Ah! Ok, pongámoslas por aquí. Ahora debemos elongar. Sí, debemos estirar bien los músculos para todos lados. Así no nos lesionamos. Así que primero estiremos hacia abajo. ¿Ven cómo estiro? ¡Wow! Casi toco los dedos del pie. ¡Ja, ja, ja! Ahora ella dijo que debemos entrar en calor. ¡Sí! Eso significa que debemos poner el cuerpo en movimiento. Es decir, pueden trotar si quieren. Sí, pueden trotar. Pueden hacer sentadillas. ¡Ja, ja! ¡Wow! O pueden hacer algún paso de baile para entrar en calor. Sí, eso es lo que más me gusta. ¡Hey, Plippi! ¿Quieres aprender a bailar? ¡Oh! ¡Hey, Emily! Sí, amo aprender y amo bailar. ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Grandioso! ¿Quieres mirar primero? Sí. Ok. Ella me mostrará el baile primero y luego yo lo aprenderé. ¡Wow! ¡Se ve muy difícil! ¡Pero creo que puedo hacerlo! ¿Me enseñarías? ¡Por supuesto! ¡Ok! ¡Muy bien! Vamos a comenzar muy cerca del piso. Así que debes hacer como que formas una pelota acercándote bien a las rodillas. ¿Sí? ¡Bien! Bien. Desde aquí vas a comenzar a contar hasta cuatro. Así que cuenta en tu cabeza. Uno, dos, tres, cuatro. Luego vas a hacer la pose de la estrella. Estiras las piernas y los brazos bien alto hasta el cielo. Y mantienes contando cuatro. Y vamos a contar cinco, seis, siete, ocho. Luego desde aquí vas a mover las caderas de lado a lado con los brazos estirados, comenzando hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Ahora vamos a aprender lo que se llama el paso vine. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Aunque no veo ninguna uva. Bien. ¡Qué gracioso! ¡Es un paso de baile! Vas a comenzar con las manos en las caderas, vas a salir con el pie derecho, el pie a un lado, cruzas el otro pie por detrás, el pie izquierdo atrás, luego separas las piernas, luego vas a dar un salto y aplaudir en el cuatro. ¡Cuatro! Y luego das un paso al costado a la izquierda, un pie hacia un lado, cruzas esa pierna derecha por detrás, el pie izquierdo hacia un lado, salto y aplaudo a la vez. ¡Bien! Luego desde aquí vamos a poner los brazos fuertes hacia abajo, a los lados, vamos a hacer el paso lateral de lado a lado, un paso al costado con el pie derecho, al lado, luego los juntas con el pie izquierdo, juntos, paso al costado con el pie izquierdo, pie derecho al centro, pie derecho a un lado, pie izquierdo al centro, bien, paso a un lado con el pie izquierdo, pie derecho al centro. Ahora, lo último que debemos aprender, vas a separar los pies, las manos en las rodillas, vas a rebotar dos veces, listo, rebotas uno, dos, luego aplaudes dos veces, aplauso, aplauso, pero tiene que ser al mismo tiempo que la música, ¿sí? Sí, rebotas uno, dos, aplauso, bien, asegúrate de que tus pies estén separados porque debemos estar confiados cuando bailamos, ¿cierto? Ok, sí, confianza. Absolutamente, siempre debes asegurarte de tener los pies separados, ¿juntos? No tanto, pies bien separados. Ahora, ¿quieres que intentemos hacer todos los pasos juntos lentamente? Muy bien. Muy bien, ahora recuerda, tenemos que contar en nuestra cabeza hasta ocho. Bien, ¿eso fue todo? Eso fue todo, eso fue todo. ¡Wow! Acabo de aprender un baile completo, creo que estoy listo, ¿estoy listo? Creo que lo estamos. Ok, escuchemos la música. Uno, dos, tres, cuatro, grande. Mueve las caderas. Ahora cambio. Paso al lado. Rebota. Aplaude. ¡Sí, lo hicimos! ¡Eso estuvo genial! Buen trabajo y buen trabajo tú también. Muchas gracias, Blippi. Sí, bueno, gracias a ti por enseñarme a mí y a ellos cómo bailar. Por supuesto. ¡Ey, miren esto! Emily está haciendo otro baile. ¡Vamos! ¡Este estilo de baile se llama jazz! ¡Se ve muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¿Conocen el jazz? ¡Sí! ¡Es un tipo de música! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu! ¡Pu, pu! ¡Pu, pu! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Ven lo que está haciendo Emily ahora? ¡Sí! ¡Está haciendo ballet! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de hecho está usando la barra de ballet! ¡Mírenla! 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 ¡Guau! ¡Eso es genial! Este tipo de baile es muy elegante. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me he estado divirtiendo mucho bailando hoy! ¿Les gusta bailar? ¡Sí! A mí me gusta porque es una buena manera de liberar energía y ejercitar. ¡Sí! Me encanta estar saludable. ¡Ey! Tengo una idea. ¿Por qué no yo les enseño a ustedes y luego ustedes y yo podemos bailar juntos? ¿Será divertido? ¡Sí! Ok. Lo primero con respecto al baile es lo que llaman el ritmo. ¡Sí! Cada canción tiene un ritmo. Es básicamente el tempo. Ok. Lo que voy a hacer es golpear las palmas y luego ustedes golpearán las palmas conmigo al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Listos? ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¿Sienten eso? ¡Sí! Esto es ritmo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo! Ok. Ahora lo voy a hacer de nuevo, pero esta vez tenemos que mover las piernas con el ritmo. ¿Ok? ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Eso es! ¡Lo tenemos! ¡Doble tiempo! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! Ok. Ahora que entendemos ritmo y tiempo, bueno, podemos aprender las partes del baile. ¿Ok? Primero, ¡sí! ¿Ven esto de ahí? ¿Sí? ¿Qué máquina es esa? ¡Sí! Esa es un bulldozer. Vamos a bailar como si fuéramos bulldozers. Primero, debemos poner las manos como si fueran la cuchilla de un bulldozer. ¡Sí! ¡Sí! Ok. Luego debemos mover las piernas y bailar como un bulldozer. ¡Sí! Eso es igual a un bulldozer. ¡Ja, ja! ¡Me encantan los bulldozers! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ok. Bien. Ese va a ser el primer paso de baile. Y luego, el segundo paso de baile. ¡Sí! ¡Vamos a actuar como canguros! ¡Sí! ¿Saben lo que es un canguro? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué animal increíble! ¡Ja! Ok. Lo increíble de los canguros es lo alto que pueden saltar. ¡Muy bien! Pongan las manos así. Y luego, ¡salten muy alto! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ok! Apuesto a que pueden hacerlo muy bien en sus casas. ¡Ja, ja! Ok. Ahora, el tercer paso de baile que vamos a hacer es... ¡Sí! Es un dinosaurio, ¿no? ¡Oh! ¿Qué tipo de dinosaurio es ese? ¡Sí! ¡Un T-Rex! ¡Bien hecho! Ok. Bueno, lo divertido del T-Rex es que tienen manos cortas y pequeñas así. ¡Ja, ja! Pero son realmente muy feroces. Entonces, debemos ser feroces. ¡Ra! 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 ¡Ja, ja! Ok. Ahora debemos hacer todo eso con ritmo y un tiempo. ¡Sí! Y luego, actúan como un T-Rex. ¡Ra! 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 ¡Ta! ¡Ra! ¡Ja, ja! Ok, esos son los tres pasos de baile. Pero ahora, recuerden, necesitamos un ritmo y un tiempo. Así que, ¡música, DJ! ¿Recuerdan el primero? Sí, el baile de Bulldozer. ¡Buen trabajo! ¡Quita la tierra! ¡Wow! Eso fue muy bueno. Estoy muy orgulloso de ustedes. Ese fue un buen baile de Bulldozer. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo paso de baile. ¿Lo recuerdan? Era un animal y salta muy alto. ¡Sí! ¡Un canguro! ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Los canguros son increíbles! ¡Y pueden saltar muy alto! ¡Uh! De acuerdo, muévelo. Ok, ahora para el tercer paso de baile. ¡El T-Rex! ¿Listos? ¡Rá! 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 ¡Estoy muy cansado! ¿Vieron eso? ¡Sí! ¡Fue muy divertido hacer todos esos lindos bailes en la Academia de Artes Escénicas Alegro en Kent, Washington! ¡Wow! ¡Claro que amo los bailes! ¡Hey! Si están por esta zona, pueden venir y tomar una clase de los mismos movimientos creativos que hice yo hoy. ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Seguro hay en su ciudad un estudio de Artes Escénicas donde pueden aprender a bailar! ¡Sí! Hay muchos bailes para hacer como jazz y tap y ballet. ¡Wow! ¡Incluso acro! ¡Ja ja! ¡Eso suena muy divertido! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? D-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Me voy a tomar una siesta ahora en casa! ¡Estoy muy cansado! ¡Ah! ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y hoy estoy en Peony Bakery en Seattle, Washington. ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Estamos en la parte de atrás! ¡Sí! ¡Esta es la cocina! ¡Uh! ¡Y miren lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Oh! ¡Wow! ¡Este es un delantal! ¡Uh! ¡Y miren eso! ¡Tiene unas flores! ¡Sí! Este delantal es para que no me ensucie mientras cocino. ¡Sí! ¡Hoy comí muchos vegetales! ¡Sí! Así que como ya comí mucha comida saludable, ¡ahora podemos comer algo rico y dulce! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Wow! ¡Hay muchas cosas increíbles! ¡Sí! Como esta taza medidora. ¡Sí! Aquí pones un ingrediente y entonces sabes la cantidad exacta que tienes en esta taza. ¡Wow! ¡Una cuchara gigante! ¡Wow! ¡Puedes mezclar muchas cosas con esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Es una espátula! ¡Bong! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Ok. Dejémoslas ahí por ahora. ¡Wow! ¡Miren! ¡Aquí tenemos vinagre! ¡Yum! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un fregadero gigante! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Aquí es donde se lavan los platos! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Hablando de lavar los platos! ¡Wow! ¡Hola! ¡Miren! ¡Este es un lavavajillas! ¡Pones todos los platos sucios aquí y después los cierras así! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy genial! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estas son las hornillas! ¡Wow! ¡Se puede cocinar mucha comida aquí! ¡Wow! ¡Hay muchas hornillas! ¿Ven que hay un poco de fuego ahí! ¡Sí! ¡Esto no es un juguete! ¡Tienes que tener mucho cuidado cuando cocinas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yum! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren todos estos dulces! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estos son macarons! ¡Y se ven muy deliciosos! ¡Miren este! ¡Este es de color rojo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tenemos algunos verdes! ¡Algunos azules! ¡Y otros naranjas! ¡Wow! ¡Miren! ¡Voy a elegir uno naranja y uno azul! ¡Ja, ja! ¡Mis dos colores favoritos! ¡Ah! ¡Ok! ¡Los comeré después! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Tenemos unas galletas de sésamo negro! ¡Yum! ¡Uh! ¡Y unas galletas de uve! ¡Yum! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Las abres! ¡Wow! ¡Qué color es ese! ¡Sí! ¡El color morado! ¡Sí! ¡Esto no tiene colorante! ¡Ese! ¡Sí! ¡Ese es el color del alimento con el que se hizo esta galleta! ¡Es tan genial! ¡Wow! ¡Ok! ¡Vamos a dejarla ahí! ¡Para comerla más tarde! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren estas cositas lindas! ¡Parece... ¿Qué animal es este? ¡Sí! ¡Mooo! ¡Mooo! ¡Sí! ¡Una vaca! ¡Uh! ¡Un pastel de vainilla! ¡Sí! ¡Y dice Blippi! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Blippi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y un pastel de triple chocolate! ¡Se ve muy delicioso! ¡Pero hey! ¡Quizás ustedes y yo podamos cocinar algo de esto! ¡Sí! ¿Qué les parece si hacemos unos macarons? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! Estoy lavando mis manos y debo frotarlas por 20 segundos. ¡Sí! ¿Saben cuánto tiempo es 20 segundos? ¡Sí! Es casi lo que dura la canción del alfabeto. ¿Quieren cantarla conmigo? ¡A, B, C, D! F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Ey! ¡Ya está! ¡Ok! ¿Enjuagamos bien? ¡Oh! Ahora... Ahora están muy limpias. ¡Ok! ¡Perfecto! Cerramos la canilla. ¡Oh! ¡Wow! Y ahora ya estoy listo para hacer unos deliciosos dulces. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Soy Jennifer. Soy la pastelera de Peony Bakery. ¡Wow! Encantado de conocerte. Yo soy Blippi. ¿Estos son los ingredientes? Sí, estos son algunos de los ingredientes para hacer macarons. ¡Uh! ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, primero tenemos huevos y tenemos harina de almendra. Tenemos azúcar y un ingrediente muy importante que se llama sal. Cuando la pruebas es muy salada, pero cuando la usas en un postre, lo hace más dulce y más sabroso. ¡Uh! ¡Eso suena muy delicioso! Y dijiste harina de almendra. ¿Por qué usamos esa en lugar de una harina común? La harina de almendra es especial porque cuando la usas para los macarons, hace que sean menos pegajosos y queden más livianos. ¡Wow! ¡Eso es genial! Bueno, ¡hey! ¿Puedo mezclar todos los ingredientes? Sí. Puedes poner todos los ingredientes en un bol y ponerlo en la batidora mientras yo preparo el horno. Ok. ¡Uh! 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 Ok. Vamos a mezclar todos estos ingredientes y luego lo ponemos en la batidora. ¡Ja, ja! Muy bien. Primero, pongamos la sal. Perfecto. Después, pongamos el azúcar. Ahora, la harina de almendra. ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! Un bol pequeño, uno mediano y uno grande. ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Y los huevos. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que partirlos primero! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! Y ahora, vamos a ponerlo en la batidora. ¡Sí! ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Esta es una máquina mezcladora gigante! ¡Uh! 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 ¡Miren lo grande que es! Tiene un batidor gigante aquí. ¡Wow! Tiene un botón verde para encenderla. Y uno rojo para detenerla. Y un gran bol para agregar todos los ingredientes. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Los ponemos ahí! Parece que la máquina ya fue usada más temprano. Vamos a hacer una buena tanda. ¡Wow! ¡Ja, ja! Muy bien. Ahora que todos los ingredientes están dentro, tenemos que asegurarnos de que la tapa esté cerrada. Tenemos que levantar el bol. ¡Ugh! ¡Eso es! Y ahora, giramos esto a la posición de encendido. ¡Eso es! ¡Y ahora presionamos el botón verde de encendido en tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡La masa ya está lista! ¡Wow! ¡Este bol es muy grande! ¡Pfff! Ok. Ahora, el próximo paso... ¡Sí! Es tomar un poco de esta mezcla y ponerla dentro de estas mangas. ¡Sí! ¿Qué forma tiene esta manga? ¡Oh! ¡Sí! ¡Parece un triángulo! ¡Perfecto! ¿Y ven cómo se abre? ¡Sí! Aquí ponemos toda la mezcla. ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Ya tenemos un poco de mezcla en esta manga! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Ja, ja! Ok, Jennifer. Ahora que tenemos la mezcla en la manga, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero vamos a cortar la manga. Ok. Corto la mía. Bien. Ok. Ok. La tuya. Vamos a hacer unos macarons con forma de vaca. ¡Uh! Para eso, primero necesitamos un círculo grande. Ok. Para los macarons con forma de vaca necesitamos hacer un gran círculo. ¿Esa es la cabeza? Esa va a ser la cabeza, sí. Ok. Y después necesitamos dos círculos pequeños para las orejas. Ok. Eso no es lo que quería. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Está bien. Ok. Ahí lo veo. La cabeza y dos orejas. Sí, ahora es mi turno. Ok. Eso es. Sí. Hacemos así. Y luego una oreja. Dos orejas. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Esta vaca va a ser genial. ¡Ja, ja! Muy bien. ¿Hacemos más? Sí, completemos toda la fuente. Muy bien. ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy divertido! Ahora los puedes poner en el horno por 20 minutos mientras yo preparo la crema de mantequilla. Ok. Está bien. Tengo que poner esto en el horno por 20 minutos. ¡Wow! Ok. Bueno. Me voy a poner estos guantes. Muy bien. ¡Ja, ja! Sí. ¡Aquí voy! ¡Wow! Me puse estos guantes porque con los hornos no se juega. Tienen que tener mucho cuidado. Ok. ¿Cuánto dijo Jennifer? Ella dijo 20 minutos. Oh, eso es mucho tiempo. Pero esperen. Esperen un momento. ¿Saben qué me gusta hacer mientras espero? ¡Sí! ¡Me gusta bailar! ¡Woohoo! ¿Oyeron eso? ¡Sí! El timbre significa que ya deben estar listos. ¡Ja, ja! ¡Sí! Vamos a abrirlo y luego veamos los macarons. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Están muy calientes. ¡Wow! Y se ven muy deliciosos. ¡Wow! ¡Miren esto! Ahora nos toca decorarlos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Hey! ¿Puedo probar? ¡Claro, Blippi! ¿Quieres probar? ¡Seguro! Ok. Ah, bueno. Parece que tenemos tres colores aquí. Tenemos negro. Y también tenemos blanco. Y además tenemos color rosa. Veamos. ¿Qué estamos haciendo? ¡Oh, sí! ¿Recuerdan estas caras? ¡Sí! ¡Una vaca! ¡Una linda vaquita! ¡Muu! ¡Ja, ja! Sí, tiene dos ojos, dos orejas, algunas manchas y una adorable nariz. ¡Ja, ja! Ok. Dejémosla por aquí. Y voy a empezar con el negro. Ok. Voy a hacer dos ojos. Y tenemos que hacer las manchas. Un poco de pelo en la cabeza. ¡Ja, ja! Muy bien. Ahora pasemos al color rosa. ¡Ja, ja! Muy bien. Entonces el color rosa es para las orejas. Y es la base para la nariz. Y por último, el color blanco. ¡Sí! Ponemos muy poco. ¡Oh, oh! Nos pasamos un poco. Pero no pasa nada. Eso es. ¡Ja, ja! ¿Cómo quedó? Sí, ¿se parece a una vaca? ¡Muu! ¡Muu! ¡Ja, ja! ¡Wow! Se ve muy bien. ¡Ja, ja! Ok. Sigamos decorando. ¡Wow! ¡Miren esto! Sí, un pastel de Blippi. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Y qué es esto? Sí, un macarón. ¡Ja, ja! Son deliciosos. ¿Y saben qué es esto? ¡Sí! ¿Se parece a mi moño? ¡Sí! Es un macarón de Blippi con forma de moño y naranja. Y se ve delicioso, ¿cierto? ¡Sí! Bueno, hey. Miren esto. Tengo dos mangas con glaseado de mis dos colores favoritos. Azul y naranja. Y miren esto. También tengo este macarón que está vacío. No tiene ningún color. Así que tal vez, solo tal vez, podamos usar este glaseado para decorarlo. Bueno, mi moño es de color naranja, pero voy a usar un poco de azul también. Bien, bueno, pongamos un poco. ¡Oh! Se ve bien. Un punto grande ahí. Otro punto grande ahí. Uno por aquí. ¡Oh! Y el otro por aquí. ¡Wow! Este no se parece a mi moño. ¿O sí? ¡No! Pero está bien. A veces, cuando estás siendo creativo. ¡Sí! En realidad, siempre que estés creando algo, puedes hacerlo como quieras. ¡Sí! ¡Así! ¡Woohoo! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Jump! ¿No se ve deliciosa? ¡Sí! ¡Y hey! Miren esto. Voy a poner un poco más de... ¡Sí! ¡De azul! ¡Oh! Voy a seguirlo hasta ahí para terminar. Y luego, le pondré un poco de naranja por encima. ¡Wow! Ahora, ¿les parece que esto se ve rico? ¡Oh! ¡Se ve muy rico! ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Son muy deliciosos! ¡Oh! Bueno, fue muy divertido hacer todos estos dulces juntos, ¿cierto? ¡Sí! Quiero agradecer a Jennifer de Peony Bakery en Seattle, Washington. ¡Wow! ¡Es genial lo que hace y es todo muy delicioso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¿Listos? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Bien hecho! Muy bien. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy estamos en el Museo Infantil de las Grandes Exploraciones en San Petersburgo, Florida. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ya quiero ver lo que hay dentro para que juguemos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! ¡En la choza arenosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Es una caja de arena enorme y ustedes y yo la vamos a conocer. ¡Ja, ja! Pero antes hay que quitarse las zapatillas. Una. Dos. ¡Ja, ja! Ok. Las dejaré a un lado para que podamos entrar. ¡No olvidemos la cubeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Esto es genial y muy arenoso. Esto está repleto de arena. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno que trajimos nuestra cubeta y las palas! ¡Sí! Tenemos dos palas de color azul. Podemos recoger la arena. Y tenemos una, dos, tres cubetas. ¡Sí! Esta es de color amarillo. Esta es de color naranja. Y esta es de color rojo. ¡Sí! Son perfectas para juntar la arena. ¡Wow! Y hacer un castillo de arena. Ok. ¿Vamos a intentarlo? ¡Oh, oh! Parece que nuestro castillo no resistió. Pero no se preocupen. A veces, cuando intentamos construir algo, nada resulta a la primera vez. Solo tenemos que seguir intentando. ¡Ja, ja! ¡Wow! Esto es genial. ¡Wow! ¿Y vieron estos animales? ¡Wow! ¿Saben qué tipo de animal es este? Parece que está escondido en la arena. ¡Ja, ja! ¡Sí! Este animal se llama cangrejo. ¡Uh! Parece que está cangre enojado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Bueno, este cangrejo es genial. ¡Hey! ¿Saben cómo se mueven los cangrejos? ¡Ajá! Sí, ellos no caminan como nosotros, sino que caminan de lado. ¡Hey! ¿Quieren jugar a hacer cangrejos conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Ok. ¡Hagamos la caminata del cangrejo! ¡Wow! Caminar de lado como un cangrejo es muy divertido. ¡Ja, ja, ja! Pero miren, aquí hay otro animal. ¡Wow! Este animal es muy grande y le gusta vivir en la playa. Igual que al cangrejo. ¡En la arena! Esta, sí, es una tortuga marina. ¡Wow! Miren qué grande es su caparazón. ¡Wow! ¡Es más grande que mi cabeza! ¡Ja, ja, wow! Me estoy divirtiendo mucho jugando en la arena. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué tal si hacemos un ángel de arena? ¡Ok, intentémoslo! ¡Wow! ¡Qué divertido fue jugar en la arena con ustedes! ¡Ups! Tengo que sacudirme porque estoy todo lleno de arena. Sigamos explorando. Pero antes, me pondré las zapatillas. Ahora que ya me puse las zapatillas, solo tengo que atármelas. Sí. ¿Saben atarse los cordones? Sí, atarse los cordones puede ser muy difícil. Pero les mostraré cómo me gusta hacerlo. Tomo mis cordones. Y lo primero que hago es cruzarlos. Luego tomo uno de los cordones y lo paso por el centro. Eso así. Y los jalo para ajustarlos. Después del primer paso, con cada cordón hago dos lindas orejas de conejo. ¡Sí! ¡Así! ¿Ven mis orejitas de conejo? Son muy lindas. ¡Sí! Luego las orejitas de conejo se van a dar un pequeño abrazo. Se rodean. Y las ajusto y cierro al nudo. Ok. Ahora lo haré un poco más rápido. Ok. Tomamos los cordones, los cruzamos y pasamos uno de ellos por debajo. Luego, una orejita y dos orejitas de conejo. ¡Ah! Luego las cruzamos y pasamos una por debajo, como si se abrazaran, y jalamos para ajustar el nudo. ¡Wow! ¡Miren eso! Nos atamos los cordones. A veces me gusta hacerles un nudo doble a mis cordones, porque me gusta bailar, correr y jugar. Y no queremos jugar y bailar con los cordones sueltos, porque podríamos tropezarnos. Y eso no sería muy divertido. Todavía nos queda mucho por explorar. ¡Vamos! ¡Hay muchas cosas geniales aquí! ¡Ja, ja! ¡Miren este enorme círculo! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y miren lo que tenemos aquí! ¡Son muchos cubos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Todos los cubos tienen distintos colores. ¡Miren! Este tiene el color blanco y este el rojo. Y el color morado y el color azul. ¡Oh! ¡Esperen un momento! Si los pongo de este lado, tienen mis dos colores favoritos. Azul y naranja. ¡Ah! ¡Y miren lo que hay aquí! Es una maqueta para jugar y tiene diferentes animales, como este cerdito. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uh! Puede caminar sobre el puente. ¡Y miren! También hay dos ovejitas. ¡Sí! Una, dos. ¿Saben qué sonido hacen las ovejas? Sí, hacen así. ¡Bah! ¡Bah! ¡Uh! Y a ellas también las pondré sobre el puente, porque son amigas del señor cerdito. Ok. ¡Quédense ahí! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Hay otros tres animales aquí! ¡Uno! Uno, dos, tres. ¿Saben qué animalitos son estos? ¡Sí! Son corderitos. Son muy lindos y pequeñitos. ¡Uh! También los voy a dejar cerca del puente. ¡Wow! ¡Y miren esto! También hay cuatro enormes vacas. ¡Mah! 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 ¡Sí! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Wow! ¡Cuatro vacas muy grandes! Y a ellas las pondré... ¡Ah! Creo que las pondré en el agua. Tomarán un baño, porque hace mucho calor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Hola, señor cerdo! ¡Hola, señora vaca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bah! ¡Ja! ¡Qué gracioso! ¡Fue muy divertido jugar con los cubos y descubrir los animales! ¡Hey! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Habían visto uno de estos antes? Sí. Esta herramienta se llama abaco. ¡Uh! Y es muy buena para ayudarnos con las matemáticas o la aritmética. ¡Ajá! Miren. Pueden hacer sumas así. Un limón amarillo más un limón amarillo. ¡Uh! ¿Cuántos limones tenemos? ¡Sí! ¡Dos limones! Ok. Eso fue muy fácil. Pero podemos hacer una suma más difícil. ¿Qué tal dos manzanas más tres manzanas? ¡Wow! Esa no es tan fácil. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! Dos más tres manzanas son cinco manzanas. ¡Wow! Sí. El abaco es útil para contar y para las matemáticas. Estas son muy, muy grandes. Esta es una sandía y una calabaza. Y la calabaza es de mi color favorito. ¡Naranja! Me pregunto qué serán. ¡Wow! ¿Oyeron eso? Sí. No es una simple sandía. Es un tambor con forma de sandía. Eso significa que la calabaza también es un tambor. ¡Wow! ¡Eso sonó genial! ¡Wow! ¡Son unos magníficos tambores frutales! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Miren todas estas frutas y vegetales! ¡Sí! Tenemos lechuga, cebolla, maíz, papa, zanahoria. ¡Wow! ¡Y tomate! Todos son muy diferentes. Bueno, vamos a jugar a un juego muy divertido. Tomaremos los alimentos que hay en esta cesta y tenemos que ponerlos bajo el nombre correcto. Primero, aquí tengo unas cebollas. Veamos, una cebolla, dos cebollas. ¡Sí! ¡Lo logramos! Esa fue fácil. Ahora tenemos dos tomates rojos. ¡Oh! ¿Dónde deberían ir los tomates rojos? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ah, sí! ¡Tienen razón! ¡Los pondremos aquí! Ok. Aquí vamos. Uno, dos. Ok. Aún nos quedan unos más. ¡Wow! ¿Y qué tal estas? ¡Wow! Son muchas hojas. Esperen. ¿Dónde deberíamos poner la lechuga? Aquí dice lechuga, pero son cuatro trozos y hay solo dos hoyos. ¡Un momento! ¡Son mitades! Así que tomamos una mitad y otra mitad, las unimos y tenemos el vegetal completo. ¡Una lechuga entera! Y aquí tenemos dos más. Una mitad y otra mitad. Una mitad y otra mitad. ¡Son dos lechugas enteras! Pongámoslas en los hoyos. Una, dos. Y aquí hay dos más horcas de maíz. ¡Wow! Y miren esto. Tenemos unas deliciosas zanahorias. A mí me encantan. Y a los animales también les gustan. Como a los conejos y a los caballos. Parece que tuviera orejas de conejo con estas zanahorias. ¡Qué divertido! Ok. Pongamos en su sitio las zanahorias. Una zanahoria y dos zanahorias. ¿Qué nos queda? ¡Oh, sí! ¡Una papa! ¡Wow! Miren. Hay una papa en la cesta y otra papa en... Esperen un segundo. ¿Esta es una papa? ¡Ja, ja, ja! Esta no es una papa. Es una dona. ¡Qué locura! Bueno, supongo que la pondremos con las papas porque solo tenemos una. Pero esta no es una papa. ¡Wow! Hicimos un estupendo trabajo uniendo los alimentos con sus nombres. ¡Aún queda mucho por explorar! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Oh! Acabo de salir de una increíble casa en el árbol. ¡Ey! Explorémosla un poco. ¡Wow! ¡Mírenla! ¡Es muy grande! ¡Este árbol es enorme! ¡Sí! ¡Miren! Es tan grande que construyeron una casa debajo del árbol. Ok, en el árbol. ¡Y una encima del árbol! ¡Wow! Esta casa del árbol es genial. Creo que ustedes y yo deberíamos entrar. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es asombroso! Y miren esto. Esta no es una casa en el árbol. Esta es la encenada del hongo. ¡Y miren esto! ¡Este es un barco pirata! ¡Wow! ¡Alguien puso este enorme barco pirata en el árbol! ¡Hola, piratas! ¡Wow! Estoy muy emocionado. ¡Vamos a subir! Pero tengo una estupenda idea. ¿Qué tal si ustedes y yo contamos los escalones que hay hasta arriba? ¡Aquí vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y aquí hay más! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Wow! ¡Doce! ¡Logramos subir todos los escalones! Y eran doce. Eran muchos. ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Saben lo que es? ¡Sí! Esto se llama catalejo. Y esto nos ayudará a ver a largas distancias. ¡Wow! ¡Puedo ver lo que está muy lejos! ¡Ja! ¡Y miren esto! ¿Puedes encontrar estas aves? ¡Sí! Hay muchas aves allí en la pared y escondidas por todas partes. Y podemos usar el catalejo para intentar encontrarlas. Ok. Tenemos que buscar un águila pescadora, una espátula rosada, un pelícano pardo, unas garzas morenas, unos charranes patinegros y unas aningas americanas. ¡Uf! Ese ave debe ser muy genial. Veamos si las encontramos. Ok. ¡Las estoy buscando! ¡Wow! Creo que encontré a la aninga. Está justo ahí. ¡Wow! Y allí veo una garza morena sobre la pared azul. Y... ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí está el charrán patinegro! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Me encantó buscar todas las aves. ¡Hey! ¿Saben dónde les gusta vivir a esas aves? ¡Sí! Viven en un lugar llamado estuario. ¡Wow! Estuario parece una palabra complicada. Pero así se llama el lugar donde el mar se encuentra con el río. ¡Wow! ¡Sí! ¡Hey! Les propongo un juego. ¿Creen que en un estuario hay agua salada o agua dulce sin sal? ¡Hm! ¡Sí! ¡Todos acertaron! Porque hay agua dulce y salada a la vez. Es... Digamos que... Es un poco salada. ¡Sí! A eso le llamamos agua salobre. ¡Wow! Otra palabra difícil. ¡Ja ja! Pero es estupenda. Porque todas estas aves geniales y algunos peces asombrosos viven ahí. ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Wow! Esta casa en el árbol es magnífica. Veamos qué más podemos encontrar. ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¿Vieron lo que hay arriba? ¡Wow! ¡Es el timón del capitán! ¡Wow! ¡Seguro que esto estaba en el barco pirata! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Me encantaría que pudiéramos navegar en un barco pirata hacia el mar! ¡Wow! ¡Hey! Parece que hay muchos desechos en esta casa en el árbol. ¡Oh! ¡Sí! Y aquí dice no contaminar. ¡Hm! ¿Habían oído sobre el reciclaje? ¡Sí! Es algo muy bueno porque nos ayuda a cuidar a los animales que viven en el mar y en la tierra. ¡Ja ja ja! Si tienen algún desecho, asegúrense de ponerlo en el cubo de reciclaje o en el bote de basura y no en el agua. ¡No! ¡Mmm! Bueno, esta casa del árbol es genial, pero veré si puedo escalar hasta arriba. ¡Nos vemos pronto! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja ja! Pero estoy un poco mareado. ¡Ja ja ja! ¡Wow! Oigan, se me ocurrió una idea divertida. ¿Qué tal si ustedes y yo subimos al barco pirata en la encenada de Longo y bajamos por el gran tobogán amarillo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Wow! Creo que ya estuvimos aquí antes. Ok, antes fuimos por allá, así que ahora vayamos por aquí. ¡Esto es fabuloso! ¡Miren este lugar! Esta casa da un poco de miedo. ¡Uh! Bueno, hoy me divertí mucho con ustedes explorando la choza arenosa y la encenada del hongo. ¡Fue muy divertido! ¡Ahora viene la mejor parte! ¡Bajaremos por el gran tobogán amarillo! Ok, creo que estoy listo. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Y lánzate, Blippi! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Uh! 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 ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Wow! Me divertí mucho jugando con ustedes en el Museo Infantil de las Grandes Exploraciones de San Petersburgo en Florida. Y nos divertimos mucho jugando en la arena de la choza arenosa y escalando hasta la cima de la encenada del hongo. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Ja, ja! B-L-I-P-P-I-Blippi. ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Wow! ¡Este camión de bomberos es muy rápido! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! Soy yo, Blippi. Y hoy estamos aquí en el Museo de los Niños de Keiton, en Santa Mónica, California. Y estoy muy emocionado porque vamos a aprender todo tipo de cosas. ¡Ja, ja! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Vamos! ¡Muim! ¡Hay muchas cosas divertidas para explorar! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Saben qué es? ¡Parece un jardín en el que es muy divertido jugar! ¡Vamos a entrar! ¡Miren! ¡Hay muchos bloques y colores diferentes! ¡Sí! Tenemos un cubo azul y un rectángulo rojo. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tenemos un cubo verde! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Y son tan blanditos y suaves! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy divertido jugar con ellos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un túnel! ¡Voy a pasar por el túnel! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Ja, ja! ¡Ese es un túnel muy pequeño! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¿Saben qué tipo de animal es este? ¡Ja, ja, ja! ¡Les daré una pista! A este animal le gusta hacer... ¡Muuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! Esta... ¡Oh! ¡Esta es una vaca! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Es muy linda! ¡Wow! ¡Miren qué hay ahí! ¿Saben lo que es? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es un helicóptero de rescate gigante! ¡Ja, ja! Creo que ustedes y yo deberíamos entrar y probarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es genial! ¡Wow! ¡Y esta es la cabina! ¡Ja, ja! ¡Sí! Dentro de esta cabina están todos los diferentes controles del helicóptero. Tenemos diferentes palancas y engranajes que te dicen qué tan rápido vas y si tienes suficiente combustible. ¡Wow! ¡Ja, ja! Y hay todo tipo de interruptores en el techo. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me pregunto qué hará este botón! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! También hay un montón de luces muy coloridas que te dicen lo que está pasando. ¡Sí! Tenemos una luz blanca muy brillante, una luz verde y una luz roja. ¡Ja, ja! Bueno, es hora de despegar. ¡Ah! ¡Fue muy divertido pilotear este helicóptero! ¡Ja, ja! ¡Sigamos explorando! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Es un camión de bomberos gigante! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Pero parece que le falta una parte de su rueda! ¡Hola, rueda! ¡Ja! Tal vez podamos encontrar el otro lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hay muchas palancas geniales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los vehículos son increíbles! ¡Los helicópteros son como los camiones de bomberos porque tienen diferentes instrumentos y botones que ayudan a controlarlos y se mueven muy rápido! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Me encanta la bocina de un camión de bomberos! ¡Vamos a entrar y veamos si funciona! ¡Ja, ja! ¡Yo conduzco el camión de bomberos! ¡Ajústense sus cinturones! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Esa bocina sonó muy fuerte! ¡Ah! ¡Veamos qué más hay! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es una lancha de rescate! Esta lancha de rescate está en un acantilado con muchas olas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es muy divertido! ¡Y es blandito! ¡Wow! ¡Las olas van y vienen! ¡Muy rápido! ¡Y son muy grandes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! El agua está agradable y fría. ¡Sí! ¡Porque viene de una piscina de pelotas! ¡Esto es increíble! Realmente me estoy divirtiendo mucho jugando con ustedes hoy. ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Esto parece un marco de fotos muy grande! ¡Sí! ¡Es un gran cuadrado! ¡Mmm! ¡Y tiene algunas poleas! ¡Y un volante! ¡Cuando muevo este volante! ¡Wow! ¡Va hacia arriba! ¡Y hace burbujas! ¡Ja, ja! Veamos si podemos hacer la burbuja más grande con este soplador de burbujas gigante. ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Era una burbuja increíble! Pero se reventó porque eso es lo que hacen las burbujas. Se hacen muy grandes y luego ¡pum! ¡Se revientan! ¡Ja, ja! ¡Esto es genial! Parecen montañas y mares y hay un pequeño tiburón. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Este tiburón está pasándola muy bien nadando por el mar! ¡Piu! ¡Es muy veloz! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Dio un gran salto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Esto es muy genial! ¡Es un submarino! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! Y tiene su hélice que lo ayuda a moverse muy rápido bajo el agua y parece que tiene un buzo que lo conduce. Bueno, creo que va a nadar con el tiburón también. ¡Ja, ja! ¡Y miren esto! Fíjense, cuando pulse este gran botón, algo muy sorprendente y muy mojado va a suceder. ¿Están listos? Mantengan un ojo aquí y el otro por aquí. ¡Aquí vamos! Voy a pulsar el botón a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Ahora vamos a pulsarlo muy rápido! ¡Oh, oh! Parece que a esta cosa no le gusta que la pulsen rápido. ¿Hay tantas cosas geniales que explorar en el agua? ¡Hay muchos barcos! ¡Wow! ¡Miren todos los barcos! ¡Hay muchos! ¡Sí! Tenemos uno, dos barcos verdes y tenemos uno, dos barcos morados. Y tenemos, bueno, tenemos uno, dos, tres barcos naranjas. ¡Son geniales! Y si tenemos un barco naranja y un barco azul, tenemos los barcos de Blippi. ¡Esto es genial! ¡Miren todas estas norias y el agua! ¡Wow! Y parece que podemos tomar esta islita y moverla a donde queremos. ¡Adiós, pulpo! ¡Hey! ¿Saben qué tipo de animal es este? ¡Ja, ja! ¡Sí! Este animal de aquí es una tortuga marina. Y es muy linda. ¡Wow! ¡Ahí miren! Creo que puedo entrar. ¡Hola! ¡Wow! ¡Hay agua a mi alrededor! ¡Uh! Este es un cangrejo muy gracioso. Hay tantos animales. ¡Wow! Pero creo que hay una pared muy bonita que deberíamos ir a explorar. Vamos a ver de qué se trata. ¡Miren esto! Esta es una pared magnética. ¡Sí! Es una pared gigante que es magnética, lo que significa que los cuadrados como este, que tienen estos pequeños imanes, se pegarán a la pared. Así que, si tomas el cuadrado y lo pones en la pared... ¡Sin manos! ¡Wow! Y a veces los imanes son tan fuertes que puedes lanzarlos y se pegan solos. ¡Wow! Y puedes hacer todo tipo de formas y dibujos divertidos. Así que, vamos a ver si podemos hacer un dibujo. Saquemos del medio algunos de estos. Empecemos con un cuadrado naranja muy grande. Y lo pondremos ahí. Y ahora, vamos a tomar... otros dos cuadrados naranjas. ¿Qué color debería usar ahora? Ya hemos usado el naranja, así que... ¡Vamos a usar el azul! Ok. Ahora... vamos a tomar... bueno... uno... dos... triángulos azules. Y... vamos a tomar dos cuadrados azules. Ya casi hemos terminado, pero... creo que deberíamos hacer... dos. Vamos a usar uno naranja y... vamos a usar uno azul también. ¡Sí! ¡Es el castillo magnético de Bleepy! ¡El rey Bleepy! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¿Saben qué es esto? ¡Sí! ¡Mírenlo! Esto de aquí... ¡Sí! Es un engranaje. ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Sí! Y cuando tomas un engranaje... y pones ese engranaje... junto a otro engranaje... cuando giras este... el otro engranaje girará también. Y ahora... la parte realmente divertida. Cuando tenemos un engranaje... conectado a otro engranaje... tenemos dos engranajes moviéndose. Pero si conectamos esos... dos engranajes... a todos los engranajes... entonces todos se mueven juntos. El trabajo en equipo es muy divertido. Especialmente para un engranaje. ¡Wow! ¿Están listos? Vamos... a utilizar mucho el trabajo en equipo... con los engranajes. ¡Wow! ¡Miren cómo se mueven! ¡Ja ja! Se están moviendo todos juntos... pero solo estoy tocando este de aquí. ¿Ven? Se están moviendo... y ayudando mutuamente. ¡Woo! ¡Súper rápido! ¡Ja ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Este lugar es increíble! ¡Miren allí arriba! ¡Parece que hay un túnel en el techo! ¡Ja ja! Me divertí mucho hasta ahora... pero creo que ustedes y yo... deberíamos subir... y entrar al túnel. ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Hey! ¡Creo que hay una ventana en la zona del agua! ¡Hey! ¡Miren! ¡Es una ventana! ¡Ja ja! ¡Hola! Y parece que... ¡La zona del agua es un tirabuzón gigante! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¡Ja! ¡Sí! Es genial... porque cuando estábamos ahí abajo... parecían unas islas... y el mar... y un poco de agua... pero como tenemos una perspectiva diferente... ¡Sí! Una perspectiva diferente... eso significa... una forma diferente de verlo... o... una forma diferente de observarlo... ¡Sí! Vemos... con una perspectiva diferente... ¡Que en realidad es un tirabuzón enorme! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Esta parte hace que me tambalee! ¡Ja ja ja! ¡Me meneo y meneo! ¡Ja ja ja! ¡Qué gracioso! ¡Wow! Cruzamos el puente amarillo... y ahora... estamos en el otro lado... ¡Ok! ¡Esto es genial! ¡Es un triángulo púrpura gigante! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Porque miren! ¡El triángulo tiene tres lados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren por aquí! ¡Hola! ¡Soy Blippi! ¿Cómo te llamas? ¡Oh! ¡Hola Blippi! ¡Yo soy el asombroso Andrés! ¡Oh! ¡Encantado de conocerte Andrés! ¡Wow! ¿Haces malabares? ¡Oh! ¡Sí! ¡Estoy haciendo malabares! ¡Oh! ¡Andrés es muy bueno haciendo malabares! ¡Ja ja ja! ¡Eres muy amable Blippi! Pero en realidad no es tan difícil hacer malabares con tres pelotas. Solo se necesita práctica. ¡Uh! ¡La práctica! Los grandes actos de malabarismo empiezan con una. Así. ¿Ves? Atrapándola bien. Y luego, cuando esté listo, pruebo con dos. ¡Oh! ¡Wow! Y luego, cuando me siento bien seguro, lanzo una tercera pelota. ¡Wow! ¡Ahí tienes! ¡Eso es increíble! Bueno, Andrés, eso es genial. ¿Pero qué más haces aquí? Hago todo tipo de cosas divertidas. Paso la mayor parte de mi tiempo ideando cosas asombrosas para que la gente se pueda divertir aquí en el museo. Bueno, eso está muy bien. Porque nosotros también queremos divertirnos. Bueno, ¿hay algo divertido que podamos hacer? Ah, ¿sabes? Tengo algo perfecto para ti. ¿Te gusta el arte? ¡Sí! ¡Me encanta el arte! ¡Ey! Tal vez podríamos hacer un proyecto de arte. ¡Sí! Estoy muy emocionado. Tengo justo lo que necesitas. Ven por aquí. ¡Ok! ¡Pasa tú primero! ¡Gracias, Andrés! Muy bien. ¡De acuerdo! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren dónde estoy! Estamos dentro de un estudio de arte. ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¡Miren todas las cosas que hay aquí! Tenemos todo tipo de pinturas diferentes con las que podemos pintar cuadros muy bonitos y obras de arte muy curiosas. ¡Oh! Tenemos pintura rosa y un montón de otros colores en realidad. Aquí hay pintura negra. ¡Oh! Y tenemos pintura verde. ¡Oh! Tiene algo de confeti. ¡Wow! Y parece que tenemos un montón de otros colores. ¡Oh! Tenemos... ¡Oh! ¡Esta pintura es dorada! ¡Y es muy brillante! ¡Jeje! Tal vez podamos pensar en algo muy lindo que pintar con esta pintura dorada. ¡Mmm! Pero primero necesitamos algo para usar como pincel. ¡Mmm! ¡Ok! ¡Miren! ¡Jeje! Tengo un pincel y pintura y... Ahora tenemos que pensar qué vamos a pintar. Bueno, podemos empezar con algo muy fácil. Y quizás puedo hacer con dorado... ¡Una carita sonriente! ¡Jeje! Un ojo. Dos ojos. Y... ¡Una gran sonrisa! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Está feliz! Ya que podemos pintar por toda esta sala, ¡vamos a ver cuánto podemos cubrir de pintura! ¡Ok! Voy a pintar toda la sala y va a ser muy divertido. ¡Ok! Creo que voy a necesitar dos rodillos y mucha pintura. ¡Vamos! ¡Jeje! 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 Ok, ahora vamos a darle con un poco de rosa. ¡Ok! ¡Pintar es muy divertido! ¡Jeje! Sobre todo, cuando puedes pintar por todas partes. ¡Jeje! Y ensuciar un poquito. Pero asegúrense de que cuando pinten, lo hagan sobre papel y no sobre la pared. Sí, a mí me gusta pintar sobre papel, pero no sobre la pared de verdad. ¡Jeje! ¡Fue muy divertido pintar con ustedes! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Me divertí mucho jugando con ustedes aquí en el Museo de los Niños de Keiton en Santa Mónica, California! ¡Jeje! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Ok! ¡Aquí vamos! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Ugh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Ugh! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Wow! Y escalar en las rocas es muy divertido, pero es un poco complicado. ¡Jeje! 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 ¡Eso fue muy divertido! ¡Ey! ¡Hagamos unos maravillosos ejercicios! ¡Hagamos saltos de tijera! ¡No olviden estirar! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Hacer ejercicio es muy divertido! Y siempre recuerden que después de ejercitarnos, hay que mantenernos hidratados. ¡Jeje! 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 ¡Una botella de agua! ¡Wow! ¡Es muy importante tener una botella de agua a mano después de ejercitarse! ¡Ya me siento refrescado! ¿Saben qué? También es muy bueno comer frutas, vegetales y otros bocadillos saludables luego de hacer ejercicio. Así recuperarán la energía para continuar el juego. ¡Wow! ¡Creo que ustedes y yo deberíamos seguir jugando! ¡Miren estos bloques! ¡Wow! ¡Son de muchos colores! Rojo, verde, azul. ¡Jeje! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué divertido! Bueno, creo que es hora de que ustedes y yo comamos algo saludable. Y conozco el lugar perfecto en el que podremos comer frutas y vegetales de manera divertida. ¿Qué les parece si ustedes y yo preparamos unos ricos batidos? ¡Ja, ja, sí! ¿Les gustaría acompañarme? ¡Ah, gracias! ¡Vamos! ¡Nos vemos allí! ¡Estamos en la tienda Arroz Múdico en Tampa, Florida! ¡Ja, ja, sí! ¡Vamos! Desearía que alguien aquí nos ayudara con nuestros bocadillos. ¡Bienvenidos a Arroz Múdico! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó una persona! Con su ayuda encontraremos un bocadillo saludable. ¡Saludable! ¡Hola! ¡Mi nombre es Blippi! Yo me llamo Gian. Gusto en conocerte. ¡Oh, igualmente! Bueno, estamos aquí por un bocadillo saludable. ¿Podrías ayudarnos? Creo que sí. ¡Oh! Bueno, estuvimos bailando y ejercitándonos. ¿Qué podríamos comer que sea saludable? ¡Mmm! Yo diría que un tazón saludable. ¡Oh! ¿Un tazón saludable? ¡Ja, ja, sí! ¡Eso suena delicioso! Ah, ¿pero qué es? Un tazón saludable es una mezcla orgánica de frutas, vegetales, nutrientes, vitaminas e ingredientes saludables. ¡Wow! ¡Eso es perfecto! Y nos encanta probar cosas nuevas, en especial si son saludables. ¡Ey! ¿Saben lo que es saludable, no? Algo saludable es algo bueno para nuestros cuerpos y para nuestros músculos. ¡Argh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y nos ayuda a crecer grandes y fuertes. ¡Sí! ¡Probemos el tazón saludable! ¿Sabes qué, Blippi? ¡Acompáñame! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Estoy muy emocionado por preparar nuestro tazón. ¡Ey, Jan! Dime, Blippi. Bueno, ¿qué clase de tazón prepararemos? Vamos a hacer un tazón de acaí. ¿De... de acaí? ¿Aceí? Casi. Es acaí. ¡Oh! Acaí. Es un poco difícil, pero parece ser muy rico y saludable. Así es. Es muy bueno para nosotros. ¿Estás listo? ¡Sí! Ok. El primer paso es ponernos los guantes. Mmm, ok. Tengo que asegurarme de ponerme mis guantes. ¿Un guante? ¡Dos guantes! ¡Excelente! Ahora vamos a romper el paquete de acaí. Creo que así es. ¡Me encanta ese martillo! Ahora tenemos que añadirlo al recipiente de la licuadora. Quedará muy rico cuando lo mezclemos todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Oh, miren! Es de color... ¡Morado! ¡Oh! Muy bien, Jan. ¿Y qué hacemos después? Bueno, tenemos que añadirle más ingredientes. Ahora, banana. ¡Oh, a mí me encantan las bananas! Esto le dará un sabor delicioso. Muy bien, y le daremos aún más sabor con un poco de agave. ¡Wow! ¿Agave? ¿Ya conocían el agave? Yo tampoco. Bueno, dinos qué es eso. Bueno, el agave es un endulzante muy saludable. No es como el azúcar. Es mucho mejor para nosotros y proviene de las plantas. ¡Uh! ¡Genial! Bueno, ya tenemos las bananas, tenemos el acaí y el agave. ¿Qué sigue? Bueno, el toque final es agregar leche de almendras. ¡Uh! Ok, me encantan las almendras. ¡Ja, ja! Muy bien. ¡Ja, ja! ¿Y a dónde vamos ahora? Por aquí, hacia la máquina de hielo. Tomamos un poco de hielo. Ok. Y ahora tenemos que licuarlo. ¿Entendido? Vamos a la licuadora. ¿Estás listo, Blippi? ¡Estoy listo! ¡Será muy divertido licuarlo! ¿Y saben qué es lo mejor que podemos hacer mientras esperamos a que termine? ¡Una fiesta de baile! ¡Sí! ¡Quedó estupendo! ¿Sí? Continuemos. Ahora tenemos que armar el tazón de acaí. ¡Wow! Y miren todos estos deliciosos ingredientes. Tenemos un montón de alimentos distintos. Tenemos el paquete de acaí y un poco de espinaca. ¡Wow! ¡Delicioso! Y sí. ¿Saben lo que es esto? ¡Mmm! ¡Una crocante granola! ¡Wow! Y, Jan, ¿qué son estas hojuelas blancas? Esas son hojuelas de coco. ¡Wow! ¿De coco? ¡Oh! Me encanta el coco. También le quedarán muy ricas. Y, um, esto... ¿Qué es esto? Es chocolate saludable. Se llama cacao. ¡Cacao! ¡Wow! Le pondremos un poco también. ¿Y qué son estas semillitas? Esas semillas son de chía y de linaza. ¡Wow! Me encantan las semillas. ¡Ey! ¡Wow! Seguro que estas semillas son muy ricas para los pájaros. Pero también son ricas para nosotros si queremos mantenernos saludables. ¡Wow! Y estos ingredientes los conozco. ¡Miren! Una fresa. ¡Mmm! Y una banana. Oh, definitivamente deberíamos incluirlas. Ok. Muy bien. ¿Estás listo para armar el tazón? ¡Estoy listo! Muy bien. Volvemos a nuestro acaí. Ok. Primero, vamos a añadir un poco de granola. Ahora voy a tomar la espátula e incorporaremos el acaí al tazón con la granola. ¡Wow! Estaba duro y congelado, pero luego de licuarlo bien, miren. Ahora parece una pasta muy suave. ¡Oh! ¡Casi parece un helado! ¡Ah, sí! ¡Delicioso! Ahora que incorporamos el acaí, lo aplanaré y distribuiré bien por todo el tazón. Aquí en Rosmúdico nos encanta ser saludables, así que a todo le ponemos verduras. ¡Wow! ¿Qué clase de verduras? Esto es espinaca orgánica. ¡Uh! ¡Espinaca! ¡La espinaca nos hace fuertes! ¡Estupendo! Ahora le pondremos hojuelas de coco por arriba. ¡Wow! ¿Hojuelas de coco? ¿Recuerdan que las vimos antes? Sí. Son muy sabrosas. Ahora viene la mejor parte. Ponerle la fruta por arriba. ¡Sí! ¡Me encanta la fruta! ¿Qué frutas le pondremos? Creo que hoy usaremos fresas y banana. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Excelente! Tomamos una cucharada de fresas y la añadimos al tazón. ¡Oh! El tazón no solo parece saludable y delicioso, también quedó muy, muy colorido. Ok. El próximo paso es agregar la banana y para eso tenemos que cortarla. Ok. Cuando necesiten usar un cuchillo, asegúrense de que sea un adulto el que lo haga. ¡Oh! Pidan permiso. Soy un profesional, Blippi, así que creo que lo tengo. ¡Oh! ¡Miren eso! Primero peló la banana y ahora la está cortando en rebanadas. ¡Wow! Así entrará perfectamente en el tazón de acai. La cortaré en trozos pequeños. Y ahora la pondremos en nuestro tazón. Acercaré un poco el tazón. Y ahora agregamos el chocolate saludable, el cacao. ¡Wow! ¡Miren cuánto chocolate! ¿Puedo ponerle un poco más? Por supuesto. Toma. Agrégale la próxima cucharada. Ok. Aquí vamos. Tomemos un poco de chocolate. ¡Wow! ¡Lluvia de chocolate! ¡Mmm! ¡Yummy! Bueno, eso fue genial. Solo falta el último paso, Blippi. Ya pronto podrás comerlo. Las semillas. Tú lo sabes. ¡Miren todas las semillas! ¡Son muchas! Muy bien. Ahora, la lluvia de semillas. ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¿Ya está listo? Está listo, Blippi. Aquí tienes. ¡Wow! ¡Mírenlo! Se ve delicioso y muy colorido. En el fondo está la granola, luego el azaí licuado y todos los deliciosos ingredientes. ¡Sí! Estoy muy emocionado por comer mi delicioso tazón saludable. ¡Ey! ¿Un batido? ¡Me encantaría tomar un batido! ¡Ah, sí! ¡Ugh! ¡Mmm! Esto se ve delicioso. Pero... Muy bien. ¿Podrías enseñarnos a preparar un batido? ¡Sí! Y aquí en nuestra tienda preparamos un batido verde que es muy saludable. ¡Wow! Ya quiero aprender a preparar el batido verde. Pero antes quiero probar esto. ¡Muy bien! ¿Y qué le pondremos adentro? Bueno, empezaremos por los ingredientes más fáciles de usar. Ok. Así que lo primero será añadirle jugo. ¡Me encanta el jugo! En especial de frutas. Ahora le añadiremos al batido unas verduras saludables. ¡Me encanta la espinaca y todas las verduras! Ok. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Dejaré que tú hagas el siguiente paso. Muy bien. Creo que sé lo que vamos a hacer ahora. ¿Le agregaremos la fruta? Así es. Empieza con un poco de banana. Ok. Perfecto. Tomaré un poco de banana. Y... ¡Mmm! Ahora un poco de esto. ¿Saben qué fruta es esta? Sí. Es un delicioso mango. Ok. Aquí voy. Y... Esta es de mis favoritas. La última fruta que agregaremos es... ¡La piña! ¡Ah, sí! Agreguemos las semillas y un poco de hielo. ¿Añado las semillas? Sí, pon las semillas ahí, Blippi. Genial. ¡Lluvia de semillas! Ok. Vamos con el próximo paso. Ok, Blippi. Ahora un poco de hielo. Ok. Aquí vamos. Eso es. Y... Lo pongo en la licuadora. Perfecto. Ok. ¿Y ahora qué haremos? Ahora lo licuaremos. Muy bien. Aquí tienes. Gracias. ¿Listo para probar tu batido, Blippi? Estoy muy listo y muy emocionado. Vamos a probarlo. Llegó la hora. Se ve delicioso. Sí. Bueno, se parece un poco al tazón saludable, pero a ese nos lo comimos con una cuchara. Y a este, este batido. ¡Ah! Gracias, Jan. Tiene un sorbete. ¿Listo? Ya lo coloqué. Olvidé quitarle el envoltorio. ¿Me ayudas, Jan? Claro que sí. Wow. Estoy muy emocionado por probar este batido. Ok. Aquí voy. ¡Wow! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está muy sabroso! Y también es muy saludable. Tomaré otro sorbito. ¡Nos vemos pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué divertido fue aprender a hacer batidos en rosmúdico! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Son muy ricos. ¡Ja, ja, ja! Y saludables. Porque son orgánicos. ¡Ugh! ¡Ey! ¿Y eso qué es? ¡Wow! ¡Miren eso! Dice la mesa del chef. ¡Wow! ¡Ja, ja! Seguro que comeremos algo delicioso. ¡Wow! ¡Miren eso! Es la imagen de una lengua. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿Por qué habría una foto de una lengua? ¡Ja, ja, ja! ¡Porque la lengua nos ayuda a saborear! ¡Ja, ja! ¡Nos ayuda a saborear! Porque la lengua tiene papilas gustativas. ¡Sí! Ellas le dicen al cerebro si algo es dulce o ácido. ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Prueba de sabores! ¡Seguro que probaremos todo tipo de alimentos nuevos! ¡Ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Vayamos a ver qué probaremos hoy! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! Estamos en la mesa del chef. ¡Oh! Y miren todos estos recipientes. ¡Sí! Cada uno debe tener la comida que probaremos. ¡Ja, ja! Comencemos por este. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Es una toronja! ¡Ugh! ¡Ja, ja! Seguro esta toronja está muy rica. Ok, vamos a probarla. ¡Ugh! Esta toronja sabe deliciosa. ¡Mmm! Está un poco amarga. ¡Sí! No es muy dulce, pero no sabe mal. Solo un poquito amarga. ¡Ugh! Deliciosa. Bien. Ahora averiguaremos qué tiene el siguiente envase. Veamos. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! Seguro que saben qué es esto. ¡Un rico pretzel! ¡Ja, ja, ja! Démosle un mordisco. Este pretzel está muy sabroso. ¡Sí! Es muy salado. ¿Ven? ¿Qué es áspero e irregular? Es por todos los pequeños cristales de sal. ¡Ja, ja, ja! ¿Y la salsa ve deliciosa en mis papilas gustativas? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós pretzel! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Este triángulo viene de una sandía! ¡Muero por probarlo! ¡Esta sandía está muy dulce! ¡Me encanta la comida dulce porque me hace muy feliz! ¡Sí! Más tarde comeré más de esa dulce sandía. ¡Ok! ¡Ya casi terminamos! ¡Estoy emocionado por saber qué hay aquí! ¡Uh! ¡Esto es muy pequeño! ¡Esta es una lima! ¡Es de color verde! ¡Vamos a probarla! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tiene un sabor muy, muy, muy genial! ¡Es ácida! ¡Esta lima es muy ácida! ¡Uh! ¡Hace que mi cara y mi cuerpo se muevan como locos! ¡Uh! 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 ¡Voy a probarla una vez más! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Me gusta mucho el ácido de esa lima! ¡Uh! ¡Me siento muy despierto! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Hemos llegado al último! ¡Veamos qué tiene! ¡Wow! ¡Es un pimiento! ¡Uh! ¡Y es verde! ¡Y también hay uno naranja! ¡Y un pimiento rojo! ¡Creo que probaré el pimiento naranja porque es mi color favorito! ¡Ok! ¡Probémoslo! ¡Le daré un pequeño bordisco! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El pimiento está muy picante! ¡Uh! ¡Es como una fiesta de baile en mi boca! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ah Hacimos muchas cosas, como que mover el cuerpo es un ejercicio saludable. Y que es importante alimentarnos con comida y bocadillos saludables. También me divertí mucho aprendiendo a preparar batidos y probamos cosas con la lengua. ¡Qué gracioso! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Sí! B-L-I-P-P-I ¡Bien hecho! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! Casi lo olvido. Siempre hay que mantenernos hidratados. ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! Y acabo de terminar de escribir un montón de invitaciones para una fiesta la próxima semana. Estoy muy entusiasmado y me entusiasma porque voy a preparar una cena muy deliciosa. ¿Pueden adivinar lo que voy a preparar para la cena? Les daré una pista. Tiene muchos ingredientes y se puede hacer muy grande para que mucha gente pueda compartirla. ¡Sí! ¡Así es! ¡Voy a hacer una fiesta de pizza! ¡Y conozco el lugar perfecto para aprender a hacer pizza! ¡Oleopizza! ¡Vamos! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Nos vemos ahí! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy estamos aquí en la cocina de una pizzería de la vida real. ¡Sí! Así que vamos a aprender a hacer pizza. ¡Oh! ¡Estoy emocionado! Pero primero lo primero. Tenemos que ponernos los guantes. Aquí vamos. ¡Uh! 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 ¡Uno! Y nos pondremos el otro. ¡Ja, ja, ja! Aquí vamos. ¡Genial! Ya tenemos los guantes puestos y estamos listos para hacer pizza. ¡Oh! ¡Hey! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Michael. ¡Hola, Michael! ¿Puedes enseñarnos a hacer una pizza hoy? Sí, claro que sí. Te enseñaré a hacer pizza. ¡Oh, ok! Primero vas a tomar la espátula. ¡Ok! La harina. Y esto es masa, ¿ok? ¡Oh, sí! Ok, hay que poner un poco de harina en la parte superior. Se saca la masa y se vuelve a poner en la harina. Ok. Después hay que espolvorear un poco de harina en la base. Se empuja un poco. Se saca el aire. ¡Wow! Ok. Después hay que darle un poco de forma. Empujas. ¡Genial! Y empiezas a darle forma. ¡Oh! Es tan elástica y fibrosa. Sí. Le das forma, le das forma. Y cuando está casi hecha, tienes que volver a ponerla justo aquí. ¡Wow! Eres realmente bueno haciendo pizza, Michael. Después hay que poner salsa de tomate. ¡Oh! Aquí está la salsa. ¡Wow! ¡Miren eso! Con la cuchara. ¡Oh! Lo pones justo aquí. ¡Wow! Después hay que poner el queso. Ok. ¿Y queso? Y este es queso parmesano. ¡El queso parmesano! ¡Es muy bueno! Y este es el queso mozzarella. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh! Y después... ¡Albaca fresca! ¡Albaca fresca! ¡Oh! Se corta en... ¡Qué rico! ...en trozos pequeños. ¡Mmm! ¡Mmm! Se pone por encima. ¡Mmm! Y, eh... Tomates de la huerta. ¡Mmm! 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 Después hay que rociar con aceite de oliva. ¡Ok! Y aquí está la pizza lista para el horno. ¡Oh! ¡Sí! ¡Esa pizza tiene un aspecto muy delicioso! Esta pizza se va al horno. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quieres hacer una? Sí. ¿Puedo hacer una pizza también? Ok. Aquí voy. Aquí tienes tu harina. Tomo la harina. Se pone la harina por encima. ¡Wow! La sacas con la espátula. Ok. La saco. ¡Oh, sí! Aquí voy. Bien. La pones en la harina. La pongo en la harina. Sí. Juega con la masa. Un poco pegacosa. Aquí voy. Sácala otra vez. La saco. Y empuja sacando el aire. Ok. Sacaremos todo el aire y las burbujas de la masa de la pizza. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está muy fibrosa! ¡Uh! ¡Qué gracioso! Muy bien. Aquí vamos. Seguimos empujando esas burbujas hacia afuera. Ok. Aquí vamos. Seguimos haciéndolo. Hazlo, hazlo. Sacamos el aire. Eso es. ¿Puedes estirarla un poco? Sí. Muy bien. Aquí voy. ¡Wow! ¡Está empezando a parecer una pizza! ¡Wow! Esto es mucho más difícil de lo que parece. Bueno, no hay problema. Aquí voy. Un poco más. ¡Wow! Eso es. Eres muy bueno en esto. Bueno, puedes... Ahora puedes ponerle la salsa. ¿Sí? Ponle la salsa de tomate. Miren esto. Esta es una salsa de tomate muy deliciosa. ¡Wow! Ok, ahora vamos a poner la salsa de tomate en la pizza. Aquí vamos. Y luego vamos a esparcirla. Ok. Queso parmesano. Muy bien. Y ahora tenemos nuestro queso parmesano. ¿Tan rico? Ponemos un poco por encima. Y el queso mozzarella. Y tenemos un poco de mozzarella. ¡Wow! Este queso es muy bueno porque viene en todo tipo de formas. ¿Saben qué forma tiene este trozo de queso mozzarella? ¡Sí! ¡Así es! Es un triángulo. Ok. Así que pondré algunos de esos pequeños triángulos y cuadrados. Hmm. Pongamos más cuadrados. Más cuadrados, sí. ¡Wow! Ahora tienes que poner un poquito de albahaca. Y un poquito de albahaca. Albahaca fresca. ¡Albahaca fresca! ¡Rica! ¡Wow! ¡Wow! Eso es un montón de albahaca. Sí, y un chorro de aceite de oliva. ¡Y un chorrito de aceite de oliva! ¡Wow! ¡Qué gracioso! Y esa es la pizza margarita. ¿Puedes ponerle tomate también? Ok. Pondremos un par de tomates. Están cortados por la mitad y también están muy ricos. Los pondremos encima. Y ahora, la pizza está casi lista para ir al horno. Muy bien. Eso es todo. ¡Asombroso! Muy fácil. Bueno, Mike. Eso es, Blinky. Muchas gracias por enseñarme a hacer una pizza. No hay problema. ¡Sí! Y gracias a ustedes por ayudarme a hacer una rica y apetitosa pizza. ¡Buen trabajo! Ahora, vamos a poner estas pizzas en el horno. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Tienes que moverla para asegurarte de que no se atasque en la pala. Y luego adentro. ¡Wow! ¡Hace mucho calor en este horno! ¡Wow! ¡No puedo esperar a que ya esté lista! Vamos a meter la otra pizza. Déjame meter la otra en el horno. Es lo mismo. ¡Sí! ¡Así! Los ingredientes tienen que estar bien. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! Hay un gran fuego dentro de este horno de pizza. Está muy, muy caliente y sirve para cocinar la pizza. Esperas como 30 segundos y luego puedes mover la pizza. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ahora, todo lo que tenemos que hacer es esperar a que la pizza se hornee. Así que voy a hacer el baile de la pizza. ¡Aquí voy! ¡Qué gracioso! Ok, parece que la pizza está casi lista. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Wow! Casi lista, casi lista. ¡Ya casi está lista! La pizza era realmente pequeña. Pero como la masa tiene harina y levadura, cuando se calienta mucho, la masa empieza a sober. ¡Y se convierte en una deliciosa pizza! ¡Ja, ja, sí! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender a hacer pizza en Olio Pizza! ¡Quedaron deliciosas! ¡Hey! ¿Sabían que la pizza vino originalmente de Italia? ¡Ja, ja, sí! Y me dan ganas de aprender a hablar en italiano. Así que invité a mi buena amiga Francesca. ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que es ella! ¡Hola! ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Francesca! ¡Estoy muy entusiasmado por aprender italiano! Acabamos de aprender a hacer pizza. ¿Podrías enseñarnos algo de italiano? ¡Sí, cierto! ¡Oh! ¡Lo dijo en italiano! Y dije, por supuesto. ¡Uh! ¡Ya quiero aprender! ¡Vamos! ¡Esto va a ser muy divertido! Bueno, primero deberíamos aprender los números. Ok, contemos estos cinco juntos. Ok, aquí vamos. Cero. 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 Uno. 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 Due. Due. Dos. ¡Uh! Tres. 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 Cuatro. Cuatro. ¡Uh! ¿Qué es cuatro? Cinque. Cinque. ¡Oh! Cinco. ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Contamos hasta cinco! ¡Ja, ja! Ok, ahora que hemos aprendido a contar hasta cinco en italiano, podríamos aprender a decir los colores. Rosso. Rosso. Rojo. Verde. 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 ¡Uh! Yalo. Yalo. Amarillo. ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tus dos colores favoritos? ¡Oh, naranja y azul! Sí. Aranchone. Aranchone. Naranja. Naranja. Y... Y blue. Blue. ¡Azul! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Pero todavía tengo un poco de hambre. Hmm. Tal vez Francesca pueda enseñarnos algo de comida. Ok. Bien. Chivo. Chivo. Comida. ¡Uh! Acua. Acua. Agua. Agua. Pane. Pane. Pan. Torta. ¿Torta? Pastel. Pastel. ¡Me encanta el pastel! Especialmente el pastel de cumpleaños. Ajá. ¿También les gusta el pastel? ¡Ja, ja, ja! ¡Fabuloso! Pizza. ¿Pizza? Pizza. ¡Pizza! Bueno, esa fue bastante fácil. Bueno, muchas gracias por enseñarnos italiano, Francesca. Por nada, Blippi. ¡Ey! ¿Podrías bailar el baile de la pizza con nosotros? ¡Claro! ¡Sí! Y ustedes también pueden bailar. ¡Vamos! Estoy muy emocionado por hacer el baile de la pizza con ustedes. Ok. Levántense y bailen con nosotros. ¡Sí! Fui a mi cocina por un bocado natural. Con rica salsa y mucho queso, sabores sin igual. Se te hará agua a la boca cuando veas lo que hallé. Un trocito de Italia que horneado me encontré. Toma la masa, estírala. Y al aire, lánzala. Y toma la cuchara para nada derramar. Y no olvides el queso, pues se tiene que dorar. ¡Abre la boca y prueba esta pizza sensacional! ¡Eso fue increíble! Muy buen trabajo. Fue muy divertido, Blippi. Gracias por invitarme. Fue un placer haberte recibido. Y gracias a ustedes por bailar y aprender con nosotros. Adiós, Francesca. Hasta pronto. Adiós, Blippi. ¡Esto ha sido increíble! Hoy aprendimos muchas cosas. Como hacer pizza, como hablar italiano. ¡Fue genial! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrear mi nombre conmigo? Ok, hagámoslo juntos. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Soy yo, Blippi. Y hoy vamos a explorar los vehículos de construcción. Veamos. ¿Pueden adivinar qué vehículo es este? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ey, ey, ey! Soy yo, Blippi. ¡Wow! Y miren dónde estoy. Sí, hoy estoy en Tenaino, Washington, en una obra de construcción. Sí, y hoy ustedes y yo vamos a aprender sobre una máquina. Sí, una máquina muy pesada. Tiene una pala muy grande en la parte delantera que empuja cualquier cosa para que quede fuera de su camino. Tiene mucha potencia, aunque es un poco lenta. Y empieza con la letra B, como mi nombre. ¡Ja, ja, ja! ¿Saben qué máquina es? ¡Ok! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Uh-huh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Una pieza del equipo de construcción! Y esta es una pieza muy poderosa de ese equipo. ¿Saben qué máquina es? ¡Sí! ¡Este es un bulldozer! ¡Wow! ¡Es tan poderoso! ¡Vamos, vengan! ¡Wow! Esta es la cuchilla del bulldozer. Sí, la cuchilla empuja cualquier cosa para que quede fuera de su camino. Luego aplasta la tierra y luego hace que el terreno quede bien liso y plano. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Y cómo consigue toda su potencia? ¡Con esto de aquí! ¡Sí! ¡El motor! Y este es el compartimiento del motor. ¡Sí! Produce mucha potencia y mucho humo que sale por el escape. ¡Wow! ¡Súper cool! ¡Ey! ¿Ven esto? ¡Ja, ja! Esto es muy loco. ¡Ja, ja! ¡Sí! No hay llantas ni neumáticos. Es una locura. ¡Ja, ja! ¡Oh! A esto se les llama orugas. ¡Sí, eso es! Sí, estas cosas de metal se aferran a la tierra, la grava, el lodo, así que logra muy buena atracción. Entonces no resbala ni se desliza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Creo que debería dar una vuelta. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cómodo! Muy bien. Primero lo primero. La seguridad ante todo. ¡Perfecto! Ahora que estoy bien protegido con mi cinturón, podemos operar el bulldozer. ¡Sí! Se opera un bulldozer. No se conduce un bulldozer. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Aquí vamos. Encendemos el motor. ¡Uh! Muy bien. Subimos los dispositivos de seguridad. Y aquí vamos. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Aha! ¡Wow! ¡Aha! 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 Gracias por ver el video. ¡Eso fue muy divertido! ¡Wow! ¡Eso fue impresionante! ¡Wow! ¡Qué máquina tan potente! ¿Vieron esa gran cuchilla al frente? ¡Sí! ¡Muy grande y poderosa! Empuja cualquier cosa y todo queda fuera de su camino. Nuestro primer vehículo fue el Bulldozer. Es una pieza muy importante del equipo de construcción y ayuda a despejar el camino. ¿Pueden adivinar cuál será el siguiente vehículo? ¡Vamos a averiguarlo! Déjenme darles algunas pistas sobre la máquina que vamos a conocer. Ok. Es una máquina a la que le encanta cavar. ¡Sí! Normalmente tiene orugas. ¡Sí! Tiene un brazo, una pluma y un cucharón. Cava huecos enormes y empieza con la letra E. ¡Ja! ¡Adivinaron! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Fíjense! ¿Vieron eso? ¡Sí! ¡Esta es la excavadora! ¡Sí! ¡Estaba operándola y sosteniendo este tronco gigante! ¡Esperen! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Es la excavadora! ¡Guau! ¡Qué máquina divertida! Esto es en realidad una mini excavadora. ¡Sí! ¡Hay pequeñas como esta y hay grandes como esa! ¡Guau! ¡Ey! ¿Vieron que estaba sentado en el asiento? ¡Sí! ¡Esta es la cabina de la excavadora! ¡Guau! ¡Hay muchas palancas ahí dentro! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Ey! ¡Miren aquí abajo! ¡Guau! ¡Sí! Al igual que un bulldozer, esta excavadora tiene orugas, pero las orugas de un bulldozer son metálicas y estas... ¡Sí! ¡Son de goma! ¡Como los neumáticos! ¡Guau! ¡Es realmente genial! ¡La cabina puede girar! ¡Sí! ¿Me vieron girando? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Ay! Aquí arriba... ¡Guau! ¡Es difícil de ver porque el cucharón está justo aquí! ¡Pero esta es la cuchilla! Al igual que un bulldozer, esta excavadora tiene una cuchilla para aplanar las cosas y empujarlas fuera de su camino. ¿Y dónde está este tronco? ¡Sí! ¡Este es el cucharón de la excavadora! ¡Guau! ¡Este cucharón tiene unos dientes muy grandes! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! Y miren esto. Esto parece un diente grande, pero en realidad se llama el pulgar. ¡Guau! El pulgar se utiliza para tomar cosas como este tronco. ¡Guau! Y miren todo esto. Estos son el brazo y la pluma que luego pueden levantar, girar y usar el cucharón para cavar. ¡Sí! Creo que debería subirme y excavar un poquito. ¡Woo-hoo! ¡Soy una excavadora! ¡Excavadora! ¡Ya no hay tierra ahora! ¡Soy una excavadora! Siempre lista para la excavación con mi pluma y brazo que pongo en acción Cuando llega la hora de la excavadora Mi confiable cucharón también puedo usar para excavar y sorpresas hallar Cuando llega la hora de la excavadora ¡Woo-hoo! ¡Oh, puedes ver! ¡Oh, puedes ver! ¡Que no tengo pies! ¡¿Sien pies?! ¡¿Cómo es que te mueves?! Tus orugas puedo ir hasta donde estés Soy una excavadora, excavadora, ya no hay tierra Ahora soy una excavadora ¡Ey! Es hora de actuar como una excavadora Te enseñaré, solo debes levantar tu brazo Como si fuera el brazo y el cucharon Y comenzar a excavar ¡Es genial! ¡Wow! ¡Miren lo grande que es este hoyo que acabo de cavar! ¡Wow! ¡Es fantástico! ¡Ey! Y miren este gran montón de tierra ¡Wow! ¡Me encanta la tierra! ¡Sí! Porque es divertida para jugar Y también es el hogar perfecto para algunas plantas ¡Woohoo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí tienen plantas! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Las excavadoras son increíbles! ¡Sí! ¡No es genial esa excavadora! ¡Ah! ¡Me encanta poder desenterrar cosas! ¡Y una excavadora lo hace muy fácil y divertido! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender sobre esa excavadora hoy, ¿no? ¡Sí! Se pueden cavar hoyos enormes con la excavadora Y, como no tiene ni neumáticos ni llantas, tiene orugas ¡Sí! ¡Nunca te quedas atascado! ¡Sí, ja, ja! Bueno, este es el final de este video Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Odios! ¡Hola! Soy yo, Blippi Hoy vamos a aprender sobre vehículos de construcción ¡Son muy grandes y potentes! ¿Pueden adivinar de qué vehículos de construcción se trata? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Hola! Soy yo, Blippi ¡Y miren dónde estoy! ¡Sí! ¡Hoy estoy en Tenayno, Washington! ¡En una hacienda! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Todo este hermoso césped! ¡Guau! ¡Ey! Pero hoy vamos a explorar una máquina. Déjenme darles algunas pistas sobre qué máquina es esta. Bueno, es una máquina que puedes usar en este gran campo abierto. ¡Sí! ¡Para los cultivos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Comienza con la letra T! ¡Puedes ponerle un montón de accesorios! ¿Eh? ¿Saben lo que es? ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Este es un tractor! ¡Guau! ¡Los tractores son geniales! Normalmente se usan en granjas y haciendas. ¡Hacen el trabajo pesado! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Guau! ¿Ven esto? ¡Oh! ¡Esta es una gran pala y puede recoger un montón de tierra y grava y cosas por el estilo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estos son los brazos que ayudan a levantar la pala! ¡Guau! ¡Justo aquí! ¡Estas son las mangueras hidráulicas que ayudan a inclinar y recoger cosas y levantar la pala! ¡Oh! ¿Y saben lo que es esto? ¡Sí! ¡Aquí es por donde se llena el tractor con combustible! ¡Y este tractor no lleva gasolina! ¡Lleva diésel! ¡Ja, ja, sí! ¡Guau! ¡Eso de ahí es la cabina! ¡Sí! ¡Vengan al otro lado! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ey! ¡Este tractor sí tiene un gran neumático y llanta! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren esto de aquí! ¡Ju-ju-ju! ¡Esta sí que es una gran rueda enorme! ¡Ey! ¿Lo notaron? Tiene un neumático y llanta, dos neumáticos y llantas y del otro lado tiene dos más. Entonces, eso significa que dos más dos es igual a cuatro. ¡Ah, sí! ¡Buen trabajo! ¡Guau! ¡Miren la parte trasera del tractor! ¡Sí! Esto es una cegadora. ¡Guau! En la parte trasera, justo aquí, hay unas cuchillas y esto se acopla al tractor y es lo que se utiliza para pasar por el césped así, cortarlo y luego tener un bonito patio para jugar. ¡Woo-ju-ju! ¡Ja, ja! Pero, ¡ey! Los tractores tienen un montón de accesorios que se le pueden acoplar como arados o empacadoras o esponjadoras de heno. ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Ey! Ahora creo que deberíamos entrar y conducir el tractor. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Aquí vamos! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Miren esto! Sí, estamos dentro de la cabina del tractor. Ok, lo primero es lo primero. ¡Sí! ¡La seguridad ante todo! ¡Sí! ¡Eso significa que tenemos que usar el cinturón! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ya está! Ahora que ya nos pusimos el cinturón, podemos meter la llave dentro de la ignición y arrancar. Pero por ahora, déjenme mostrarles todas las cosas de aquí. Sí, aquí abajo están los frenos del tractor. Sí, se ponen los pies sobre ellos y así se detiene el andar del tractor. ¡Bastante fácil! Sí, esto de aquí, esto es el volante. Así es como se opera y conduce el tractor. ¡Sí! Y esta palanca de aquí se jala hacia atrás para levantar la pala, se empuja hacia adelante para bajar la pala y a la izquierda y derecha es para arrojar la tierra. Creo que deberíamos ir a buscar la tierra. Ok, vamos a encenderlo y a probar la bocina. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! Ronronea como un gatito. ¡Miau, miau! ¡Miau, ha! ¡Miau, ha! ¡Miau, ha! ¡Miau, ha! Ahora es momento de sacar un poco de tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Woohoo! ¿Vieron eso? Sí, este tractor es muy útil. ¡Buen trabajo! ¡Woohoo! ¿No es una máquina genial? Sí, fue muy divertido operar y conducir este tractor. ¡Woohoo! ¡Qué máquina tan útil que se puede usar en granjas y haciendas! ¡Woohoo! ¡Qué bien! Tantos accesorios y tantos usos. ¡Sí! ¡Hemos aprendido sobre el tractor! Los vehículos de construcción son increíbles. ¿Pueden adivinar cuál es este vehículo? Tiene unas ruedas enormes. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Wow! ¡Miren esta máquina! ¿Saben qué máquina es esta? ¡Sí! ¡Parece un camión! Pero tiene una caja gigante o tolva justo aquí, que tiene mucho material en la parte trasera. ¡Y lo vuelca! ¡Un segundo! ¡Eso debe significar que es un camión volquete! ¡Sí! ¡Los camiones volquetes son increíbles! ¡Wow! ¡Miren aquí arriba! ¡Es tan grande! ¡Wow! ¡Aquí es donde está el motor! ¡Wow! ¡Ese es un gran motor! ¡Hay que tener un motor enorme porque se necesita mucha potencia para levantar la tolva! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Ya saben lo que son! ¡Sí! ¡Son neumáticos y llantas! ¡Wow! ¡Este vehículo es realmente genial porque en la parte trasera hay muchos de ellos! ¡Se los mostraré! ¡Ah! ¡Pero primero tenemos que ver la cabina! ¡Wow! ¡Aquí es donde se sienta el operador! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Hay muchas cosas ahí dentro como en un vehículo normal! ¡Un volante! ¡Un... ¡Sí! ¡Luces! ¡También hay un espejo! ¡Hay una llave para encenderlo! ¡Sí! ¡Y un montón de indicadores y artilugios para luego poder operarlo! ¡Wow! ¡Pero esta máquina necesita mucho combustible para funcionar! ¡Sí! ¡Lo llamé combustible porque no es gasolina! ¡Es diésel! ¡Au-ju-ju! ¡Wow! ¡Miren! ¡Sí! ¿Ven la cantidad de neumáticos y llantas que tiene este vehículo? ¡Miren! ¡Hay dos justo aquí! ¡Sí! ¡Ja! Normalmente solo tienen una en la parte delantera y una en la trasera. ¡Pero este tiene dos en la parte trasera! ¡Sí! Y eso se multiplica por dos, porque está en cada lado. Así que eso significa que en un lado hay una, dos, tres. ¡Sí! Y se pueden sumar tres de este lado al otro. ¡Tres más tres! ¡Sí! ¡Son seis! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Estos se llaman alerones de lodo. ¡Woo-ju-ju! ¡Y se agitan! ¡Ja, ja! ¡Como la oreja de un perro! ¡Woo-ju-ju! En realidad se usan para evitar que el lodo salga despedido hacia los otros vehículos que van por detrás. ¡Sí! Y miren esto. Esta es la plataforma trasera del camión volquete. Cuando se levanta la carga, se vuelca y va afuera. Y creo que eso es lo que debemos hacer ahora. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! de tierra lo que la excavadora está poniendo en ese camión volquete. ¡Guau! 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 ¡Se ve bien lleno! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo-hoo-hoo-hoo-hoo! ¡Me encantan los camiones volquete! ¡Son tan altos, tan potentes y tan útiles en el lugar de trabajo! ¡Woo-hoo-hoo-hoo-hoo! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I-P-I-P-I. ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! B-L-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I.